Tenéis mis redes sociales disponibles, me podéis contactar y yo en cuanto vaya pudiendo os puedo ir contestando si tenéis algún tipo de duda. Así que en ese sentido no os preocupéis. Listo. Gracias, José. Nada, hombre. Vale. ¿Dónde se envía el portafolio? No sé, José, si enviar el formulario ahorita y dejar que sigan llegando portafolios o con los que tenemos en este momento. Pues de momento si quieres con los que tenemos aquí y bueno, si luego hay más tiempo y alguien quiere que se vea el suyo en específico, pues se puede poner en el chat y lo podemos coger desde ahí mismo. Listo. Perfecto. Al final es más directo, estás rellenando un formulario y nos evitamos la burocracia. Entiendo. Vale. Sí, efectivamente era un problema del servidor, me tocó reiniciarlo. Espero que las personitas que estén en Facebook y en Twitch no les haya afectado. Yo sé que no, aquí no me mostró ningún error. Entonces ya, podemos iniciar. Les pido una disculpa en YouTube, realmente nunca me había pasado esto, pero bueno, un nuevo problema, una nueva solución, algo nuevo que aprendimos. Entonces, entonces, por políticas tengo que poner otra vez la publicidad, les voy a pedir una disculpa por eso. Entonces, ahí va, se las voy a lanzar un momento. Y ya. Llega a la Escuela Z Barás, donde podrás aprender desde cero con acompañamiento online en vivo. Para ello, indicarás tu curva de aprendizaje y vivirás una experiencia totalmente diferente con Libel Academy. Eso sí, te pido que te quedes hasta el final del vídeo para conocer todos estos detalles y también te voy a decir cómo conseguir entradas totalmente gratuitas al final del vídeo. Y ahora me preguntaréis, ¿pero qué incluye esta Escuela Z Barás? Pues mirad. Evaluación de tu nivel para reforzar tu curva de aprendizaje. Acompañamiento online en vivo, acceso a Discord Premium, contenido que se adapta a tu nivel. Y lo más importante de todo, no importa que estés a nivel cero, intermedio o avanzado, ya que nosotros nos adaptamos a vosotros. Y sobre todo, lo que más queremos es que evolucionéis como artistas y profesionales. Os acompañaremos en todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Estaremos con vosotros. Y bueno, va, os voy a dar una pista de lo que vamos a hacer en esta Escuela Z Barás. Pues iniciaremos un busto hiperrealista pasando por todo el proceso de producción, desde la preproducción con la idea inicial, hasta la postproducción con el render y acabado final de nuestro modelado. Y lo prometido es deuda chicos, ahora os voy a revelar cómo poder adquirir pases totalmente gratuitos para esta Escuela Z Barás. Libel Academy sorteará diferentes entradas de manera online en su presentación de esta Escuela de Z Barás, que por cierto, tenéis el link de registro en la misma caja de información de este mismo vídeo. Y bueno, ¿cómo vamos a conseguir entrar en este sorteo? Pues mira chicos, muy fácil. Para ello, deberéis de cumplir unos sencillos pasos. Uno, darle like al vídeo. Dos, comentar este mismo vídeo con el hashtag Escuela Z Barás Libel, máximo 3 por persona. Y por último, acceder al link de registro que os vais a encontrar en la cajita informativa de este vídeo para poder acceder a la sesión informativa de la Escuela Z Barás. Y bueno chicos, os vuelvo a repetir, el sorteo se hará el mismo día de la sesión informativa de esta Escuela de Z Barás. Así que chicos, se despide un servidor, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, la iniciativa de Libel Academy, que yo creo que es lo más importante. Y nada, espero veros muy pronto. Así que chicos, chao, chao, un saludo. Listo, perfecto. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, dependiendo de donde nos estén viendo. Espero que se encuentren muy bien. Voy a poner algo de música, quiero saber, y quiero que me digan si se escucha bien, si no se escucha más alto que mi voz. La idea es poder ambientar nuestro espacio. Listo. Vale, entonces yo también estoy revisando por acá. Un segundo. Eso, vamos a dejar un tricito. Ok. ¿Qué precio del curso de ZBrush? Depende de qué curso estés buscando. Listo, lo vamos a dejar ahí. Bien, ahora sí, vamos a iniciar. Bueno, como el día de hoy, vamos a tener revisión de portafolios, vamos a presentar a quien nos va a revisar el portafolio. Así que, José, bienvenido. ¿Cómo estás, José? Listo. Oh, José, no te escucho, José. ¿Qué pasó, José? ¿Estás? Sí, ahora sí. No, que estaba aquí. ¿Te dije uno? No, perdón, no, estaba muteado. Vale. Perdón. Tranquilo. Para los del chat, cualquier cosa, que si se oye un ruido, que si se oye muy duro la música, me escriben, yo estoy súper pendiente. ¿Listo? Pues nada, iniciemos. José, cuéntanos de ti una breve presentación para quienes no te conozcan, porque si no saben, José ya es como de la casa, ¿no? Entonces, él ya ha estado con nosotros en reuniones anteriores. Entonces, cuéntanos, José. Bueno, pues, a ver, ante todo, muchas gracias, Kelly, por la invitación. Sí, es la segunda vez que estoy con vosotros. Y además, más o menos hablando sobre lo mismo, yo he venido a hablar de mi libro. Como quien dice, ¿no? Yo he venido a hablar de mi tema. Y nada, la verdad es que para mí fue una sorpresa que me volvierais a contactar para pedirme otro webinar. Y la verdad es que, bueno, sí que es verdad que, aunque en principio yo creo que lo que buscabais era un poco el explicar procesos y demás de cómo trabaja uno. Al final, vídeos de esos siempre hay muchísimos en YouTube. Y en cambio, creo que es un poco lo que te comentaba antes, creo que sí que es verdad que hay un poco una necesidad en general, en todos los estudios, en todas las escuelas más o menos pasa lo mismo, que forma muy bien a los artistas. Y luego, cuando salen del cursillo, parece que hay una carencia ahí a la hora de saber venderse. Entonces, ya que me brindabais esta oportunidad otra vez de dar otra conferencia, creo que es bueno remarcar un poco en la importancia de prepararse un buen porfolio y cómo hacerlo. Así que, bueno, si queréis puedo empezar mostrando un poquito sobre mí, mi trabajo, para que veáis qué es lo que hago. Así que, y luego ya si queréis os hago una breve introducción acerca de cómo he llegado a donde estoy o por qué es lo que, cómo he llegado a hacer lo que estoy haciendo. Entonces, pues bueno, os comparto por aquí mi demo. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. Vale, pues me quedo calladito unos dos minutos y medio y espero que os guste. Dale, me avisas, me avisas. Bueno, igual le estoy revisando acá. Mientras tanto, me están preguntando por precios. No, muchachos, hoy no estamos cobrando nada. Esto es gratis. Bien, si quieren saber algo sobre cursos o demás, pueden escribir a WhatsApp de Libre Academy. Ahí en la página lo van a encontrar. O pueden pedir una asesoría por Instagram o Facebook. Siempre va a estar alguien contactándolos. A veces los voy a estar contactando yo. Entonces, ahí me comentan. Listo, los voy leyendo. Edison, hola, ¿cómo estás? Rezi, buenos días. Ricardo, ahora sí, sí, ahora sí, perdón. El servidor. Listo. El volumen de la publicidad. Oh, perdones. Vale, voy a tener eso presente. Creo que el volumen del video estaba súper duro. Según lo que me dices, Gavitus. Lo siento. Ok. Listo. ¿Dónde estás? ¿Dónde los dejé? Aquí. Bien. Hola, equipo de Libre. Hola, JS. ¿Cómo estás? ¿Por dónde se compartirán los portafolios? Bueno, yo hace... A inicios del mes de septiembre, hice una convocatoria. Entonces, recogimos unos portafolios. Las personas que compartieron ese portafolio están con nosotros, ahorita en llamada. La idea es, después de que hablemos un poquito con José, de que lo conozcamos, empezamos a revisar esos portafolios y la persona pues estará interactuando con nosotros. ¿Listo? ¿Precio del curso de ZBrush? Bueno, este ya lo había leído. Y mientras... Mientras José prepara su portafolio... Te comento, por favor, sé específico. ¿Qué curso quieres? Tenemos másteres, tenemos cursos unitarios, tenemos... Bueno, tenemos un montón de cosas. Tenemos membresías también, donde puedes pagar así como si fuera Netflix. Pagas durante un mes y tienes acceso a un montón de cursos que les va a encantar. Ahora sí, hola... A ver, voy a mirar arriba... Es bueno, pero es importante que sea asequible. En el directo, tranquilo, ya estamos. Bueno, pues... ¿Listo? Sí. Esta ha sido la última reel que hice el año pasado. Dame un segundo, porque veo es... No sé si es error mío, pero veo es tu pantalla de... Dame un segundo, dame un segundo. Ya, listo, ahora sí. Todos tuyos. ¿Sí? Vale. ¿Se ha podido ver el vídeo que he compartido? Sí, ahora sí, estoy viendo tu YouTube. Ajá. Vale, ¿pero lo habéis podido ver antes o estaba...? No. No se ha visto. No se ha visto. Ponlo otra vez. Perdón. Vale. Vale, entonces... De haberlo sabido lo habría parado. Lo siento. Espera, no pasa nada, no pasa nada. Ha sido una mala coordinación por ambas partes. A ver, pues le doy al play y nada, a ver si os gusta. Dale. Yo es que ya como estoy muy aburrido de verla. Verla dos veces seguidas. Lo siento, lo siento. No, yo pensé que estabas buscando el portafolio como... No, lo tenía que llamar. Ay, Dios. Lo siento. No, no pasa nada. Entonces, este es el reel 2020, dice ahí, ¿cierto? Tu trabajo. Ok. Esta es del 2020. Bien. Ok, esto es modelado e impresión 3D. Perfecto. Sí, básicamente lo que muestro en la demo son trabajos personales que he ido haciendo durante estos años y sobre todo al final, en comparación con la demo previa que hice, es que aquí he añadido algo de trabajo profesional. Normalmente siempre he estado poniendo prácticamente trabajos personales, pero porque al final he visto que siempre es lo que me ha dado más notoriedad en las redes o lo que me ha traído más trabajo. Entonces, al final siempre me he centrado más en eso. Si a lo mejor tienes un material a nivel de producción que te merece la pena enseñar, o sea, es perfecto que lo puedas mostrar. Yo, como quería recortarlo hasta estar por debajo de los tres minutos en la demo, quité bastantes cosillas y al final a nivel profesional dejé un par de cositas y ya está. Ok. Porque había cosas de nivel personal, de trabajos personales que no quería quitar. Al final siempre acabas sacrificando cosillas, ¿no? Entiendo. Entonces, pues bueno, como veis ahora lo que está mostrándose en pantalla son unos personajillos de los primeros que hice para el proyecto en lo que estuve trabajando cerca de unos tres años para Robio. Estudié freelance para ellos desde entonces. Y, pues bueno, no son personajes de producción como si fuera para cine, pero la verdad es que el diseñador Alberto Cámara es un diseñador muy bueno y es un juego en el que la verdad es que trabajando te lo pasas genial y, como no, eso no lo puedes quitar de la demo, eso tiene que estar ahí. Entiendo. Ok. Y, pues bueno, aquí son un par de planitos que hice para esta película de la antigua Elyon, lo que ahora es Skydance. Y, pues nada, es una pena que no pueda poner nada de lo que hicimos en el principio de las siguientes pelis, que de hecho todavía siguen trabajando en ellos, porque la verdad es que esas pelis están muy bien. Ya la veréis cuando salgan a la pantalla. Listo. Pero bueno, de momento he podido poner esto y yo más que contento. Listo. Súper. Entonces, pues bueno, ya habéis visto un poquito mi última demo, ahora si queréis me hago una presentación ya más formal. Es que al final siempre creo que es mejor cuando vas a conocer a algún artista, primero ver qué es lo que hace y luego ya, pues, si te gusta lo que hace, pues te interesa por el artista o no. Porque interesarte por la persona y no por el trabajo, pues en nuestro caso somos artistas y el trabajo siempre va por delante. Exacto. Entonces, pues bueno, yo me llamo José Augusto Rodríguez, llevo en el mundillo de la animación cerca de unos 18 o 19 años, empecé en la animación 2D. Un poco lo que te comentaba al principio, Kelly, quería haber preparado material exclusivo para esta charla, pero como he tenido al peque y hemos estado todos en casa malos durante dos semanas, al final pues me pilló el toro y como al final la charla es muy relacionada con la charla previa, pues aprovecho un poco el material. Listo, sí, listo, sí. Que tenía del anterior. Y además seguramente los que lo estén viendo ahora son alumnos que no estaban hace cuatro años, así que igualmente para ellos era material nuevo, así que bueno, no me preocupa esto. Sí, da el pego. Entonces, pues bueno, esta es una de las pantallas que hice al principio de la antigua charla, de la que hice hace cuatro años y explica un poco la parte en la que yo me dedicaba, de cuando yo me dedicaba a animación 2D. Empecé en este proyecto en Dragon Hill, era un estudio de animación bastante conocido aquí en España y la verdad es que para mí fue un puntazo empezar a trabajar ahí de intercalador y como veis, pues bueno, fui avanzando con el tiempo, fui trabajando en otros proyectos. Aquí solamente he puesto los más sonados o los más conocidos de aquella época. No recuerdo exactamente qué año sería, puede ser el 2001 o algo así, o sea que ha llovido. Ya la memoria de un viejo ya no es como hace años. Ok. Entonces, pues bueno, estuve trabajando en varios proyectos de animación y sí que es verdad que llegó un momento en el que a mí me gustaba mucho, yo es en lo que me formé, yo estuve en una escuela de animación tradicional, iba alternándolo con trabajo para poder costearme el gasto que conllevaba, ¿no? La mensualidad de la escuela y demás. Y lo que pasa es que aunque me gustaba mucho la animación 2D, sí que es verdad que hubo una época en la que había como, yo veía que al año siguiente iba a haber como un paroncillo de producciones en España, que solamente iba a haber series y pues bueno, no estaban tan bien pagadas, yo no tenía tampoco tantísima experiencia como para ir rápido. Entiendo. Entonces, empecé a ver opciones. Y por aquella época me acuerdo que salió la película de Final Fantasy, la de Spirit Within, y la verdad es que para mí fue un shock. Yo había visto ya más 3D, había visto Parque Jurásico y demás, pero no sé qué tuvo esa película que me hizo un clic por dentro y me hizo empezar a pensar que lo que lo que ella había estudiado y de lo que ella me había formado podía compaginarlo si le añadía una dimensión más y pasar del 2D al 3D. Entonces, seguí trabajando en animación 2D y lo fui compaginando con mis estudios de 3D. Eso es. El curso al final de 3D, pues no lo pude acabar, sobre todo porque me salió trabajo de 3D. Entonces, dije, bueno, no tengo tiempo y ya tengo justo lo que quería conseguir con el curso. Entonces, en ese sentido, pues a ver, me quedé a medias, me quedé con ganas de acabarlo, pero sí que es cierto que me quedaba todavía un año entero por delante y era incompatibilidad de horarios a todos los niveles. Entonces, me centré en el 3D y empecé a trabajar de ello. Tuve la suerte de que me contrataron en Pyro Studios. Supongo que algunos sonará el juego de la saga Comandos. Ok. Y, pues bueno, era una empresa, era un titán por aquel entonces. Entonces, yo estaba encantado, estaba como en una nube. Ahí empecé de generalista, empiezas haciendo pues lo más básico, ¿no? De hecho, a mí realmente, y a modo anecdótico, a mí me contrataron porque les gustó mi porfolio de 2D y yo iba a contratar, o sea, realmente optaba a un puesto de 3D. Era muy raro que me contratasen. Yo dije, bueno, lo que hace la inconsciencia de la adolescencia, ¿no? Que, bueno, pues yo pruebo que si me dicen que no. Y además, ahora en ese sentido es mucho más fácil que por aquel entonces. Estamos hablando de que por aquel, de aquella época no había la facilidad que tienes ahora de poder contactar a las empresas o llamar una puerta. En ese sentido yo fui a lo básico. Casi que iba con una carta. Yo iba con mi CD, literalmente un CD. Yo llamaba, de hecho, a los estudios y decía, oye, mira, tengo un CD, me gustaría pasar por aquí para dejarlo, ¿hay algún problema? Y no pasabas ni de la entrada prácticamente en muchos de ellos porque te quedabas mirando como diciendo, pero ¿qué haces aquí con un CD? Era raro, ¿no? De hecho, en Piro yo entré, no estaba ni la secretaria, yo me quedé en la puerta esperando y pasó un chico por ahí que venía de tomar café. Y yo le dije, oye, perdona, yo he venido a traer un CD, llamé para ver si lo podía dejar. Y me dijeron, sí, mira, déjaselo aquí a la secretaria encima de la mesa y ya lo verá cuando venga. Y allí lo dejé, lo dejé en una mesa, abandonado, sin nadie. Y curiosamente a la semana o así fue cuando me contactaron para hacer una entrevista personal. Es surrealista porque estas cosas a día de hoy no es tan común verlas. Ahora es mucho más sencillo porque todas las empresas tienen un botón de caril o tienen un email o tienen un perfil oficial, ¿no? En alguna red social. Entonces no es tan difícil contactarles. Podría haber, a día de hoy me podría haber ahorrado el paseo de ir hasta la empresa. Pero bueno. Y pues nada, al final dentro de esa empresa empecé haciendo los, en el videojuego que estábamos haciendo de comandos por aquel entonces, yo iba haciendo como edificios que estaban en el escenario como por los alrededores. Al principio te van dando cosas que no se ven demasiado y que no tienen mucha relevancia. Y si no quedan bien, pues bueno, oye, mira, no han quedado bien y ya está. Pero no se ven demasiado. Y ya según va pasando el tiempo, pues obviamente vas haciendo cosas de mayor importancia. Al final, en la empresa ya con el tiempo, acabé haciendo, me dieron la oportunidad de hacer personajes. Empecé haciendo personajes allí en baja resolución para la Wii, para la consola para el Nintendo Wii. Y pues bueno, mi jefe se fue por aquel entonces a la competencia, a otra compañía. Estaban montando equipo nuevo y quisieron montar equipo allí y me llamaron. Fui detrás de él, básicamente. Luego se fue a otro sitio, me volví a llamar. Fui otra vez detrás de él y siempre iba mejorando a nivel de condiciones de contrato. O directamente la producción era más ambiciosa y al final, pues acabé haciendo la película de Taddeo Jones. Empecé a participar, sí, hice parte de los personajes de esa película. Vamos, de hecho, cuando montaron el estudio, yo entré allí y éramos nueve personas en total. Éramos prácticamente uno por departamento. Un modelador de personajes. Sí, sí, era todo muy familiar. Entonces, fue duro porque, claro, tienes que estar haciendo una producción a la vez que estás montando equipo y a la vez que montas un sistema de trabajo, montando un pipe, que no existía por aquel entonces. Entonces, fue duro, pero muy bonito, la verdad. Y pues luego ya de ahí estuve saltando como entre cine y videojuegos, porque al final iba cumpliendo un poco las dos vertientes. Y pues bueno, las últimas cosas que he hecho fue, estuve casi cinco años trabajando en Illion. Justo me vino el nacimiento del peque, pillé la paternidad. Pero justo a la par también es que estaba parando el freelance para Robio y al final pues no podía estar contratado con Illion, un bebé que no te dejaba dormir, un freelance exigente que todas las semanas te pedía entregas. Al final era muchísima carga a todos los niveles y pues bueno, me cogí una excedencia. Justo cuando hicieron la venta de Illion a Skydance, en ese cambio, justo en ese lapso de tiempo, ahí fue cuando yo me cogí la excedencia y pues bueno, digamos que tengo solamente dos nóminas de Skydance. Puedo decir que he sido parte de Skydance un tiempo, pero era solamente cuando estaba de baja por la paternidad, así que no he hecho nada para Skydance, pero en mi currículum está que he trabajado para Skydance. Y pues bueno, al final ya digamos que con la excedencia pues me cogí un año y medio y me he centrado sobre todo en convertirme en un freelance puro y duro y padre, que yo creo que es aún más duro. Sí, sí. Así que y pues bueno, ahora estoy inmerso, estoy a full time prácticamente con el proyectito este de Robio con Small Town Mothers, que la verdad es que es un proyectazo, es un juego para móviles, pero la verdad es que tiene cosas que son muy chulas y esa parte de los diseños, que están bastante guays, que Alberto Cámara hace unos diseñazos que son increíbles, que además como él tiene también mano de 3D, tiene un ojo espectacular para darle mucho volumen a los diseños. Y luego por otro lado pues a ver, tiene su modo de historia, hay que hacer los personajes con sus expresiones, su pose, o sea que es súper entretenido de hacer. Y luego a la par, lo estoy compaginando, esto creo que lo tengo que decir un poco bajito, que todavía está todavía todo, estoy en ello, pero bueno, estoy trabajando para una producción para Netflix, entonces pues también estamos un poco a la par, entonces estoy ahí como con los dos proyectos abiertos en canal prácticamente. Y pues hasta aquí puedo leer, esta es mi vida, una vida dura, pero bonita. Una vida inspiradora, vale, súper chévere e interesante también, qué bueno que nos compartas todo esto. Listo, ahora sí, entonces, ¿quién es la primera víctima? Sí, no sé si queréis que veamos porfolios o si alguien se le tenía, sí, o bueno, vamos si quieres con los porfolios, no sé si lo tengo bien en la lista de orden, si quieres, o bueno, podemos empezar, mira, vamos a hacer una cosa, voy a coger, ya que tenía por aquí, ah, no lo tengo abierto, déjame un segundito, que eso no se podía ver, hay cosillas ahí. Ok, déjame cambiocar. No es justo. Sí, es que hay cosillas que si llego a bajar hacia abajo la pestaña, se hubiera visto alguna cosita de proyecto, de nombre de proyecto y no... No, 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 no. Listo, no, en este momento no se está viendo tu pantalla, ¿listo? Vale, no, aún así no pasa nada, porque como ya te digo, como tengo tres pantallas, me la voy moviendo todo de una a otra, a ver, un segundito, que de hecho por eso llevo lo que te comentaba antes, por eso llevo la gorra, como tengo las tres pantallas así, agacho la cabeza y me centro en trabajar en la Fintiq y no me distraen los fogonazos de las otras dos pantallas que tengo detrás, que parece que no, pero te ponen moreno. Ok, ok. De hecho, te tengo así en miniatura y no me había fijado y la luz de las pantallas te hace ver así. Sí, sí. Y eso es solamente de una de ellas, porque la otra la tengo en oscuro, pero... Pero ya te digo que tela. Vale, pues mira, si queréis, vamos empezando, voy a retomar un poquito alguna... Bueno, es que aquí tengo algunas imágenes de los proyectos en los que estuve en su momento y demás. Sí, sí, tú sí. Bueno, a modo anecdótico, es que esto siempre me gusta decirlo porque la verdad es que yo creo que es motivador para todo el mundo. Creo que de vez en cuando hay que enseñar los trapos sucios y esto es bueno que todo el mundo vea que todo el mundo tiene sus inicios. Esto de aquí, este camioncito, fue mi prueba de acceso a PiroStudios. No sabía mapear, no sabía texturizar. De hecho, cuando me pidieron la prueba, yo lo primero que hice fue hablar con mi profesor y le dije, no sé dónde está el botón de mapeado. Enséñame al menos dónde está el botón de mapeado porque es que tengo que hacer una prueba y no sé ni dónde está. Con eso digo todo. Y esta fue la prueba. Me dijeron que fue terrible, pero bueno, igualmente me contrataron porque al supervisor le gustó el 2D. Y tuve esa suerte, si no, pues me tendría que haber dedicado a otra cosa. A otra cosa, claro. Sería otra historia. Sí, entonces, si queréis, ya que tengo estas capturas de la charla previa que hice y todo el tema este va muy relacionado, porque al final es prácticamente relacionado o no, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que han pasado cuatro años y pues bueno, las personas que lo van a ver no son las mismas. Entonces, si queréis, aprovecho esto como base, hago un breve resumen, no como la otra vez que hice un monólogo de tres horas. Esto va a ser un pequeño comentario por encima de cada punto, que al final vi que hay mucha gente que preguntaba cosillas. Y así al menos, ya si hago algún comentario en algún porfolio, pues podéis a lo mejor relacionar con algún comentario que haya podido hacer previo en algo de estos puntos. Entonces, si queréis, os comento, voy a leerlo un poco por aquí, que no me queda muy fresco, que era lo que había. Mira, esto podemos obviarlo, pero al final es como una introducción, es como un índice. Y os explico, si queréis, por encima estos breves puntos. Normalmente cuando buscas en internet el cómo hacer una demo, cómo organizar tu porfolio, ese tipo de cosas, como que siempre suele haber como tres, cuatro tips que son siempre los mismos y no quedan muchas veces del todo claras. Entonces, por eso, hago un pequeño resumen de cada punto y si hay alguna duda, pues no quiero que, eso es, no quiero que esta vez sea como la otra charla, que al final fue un monólogo de tres horas. Prefiero que esta vez sea más cortita, pero más interactiva. O sea, yo al final lo que quiero con esta charla sobre todo es ayudar a que la gente que está empezando pueda entender qué tiene que añadir en su porfolio o qué le sobra o qué le falta para poder acceder a un puesto de trabajo. Entonces, yo esto sobre todo lo hago más por la gente, no por mí. Listo, no te preocupes. Tú dale. Entonces, pues bueno, a ver, aquí, como veis, comento lo de la duración de dos, tres minutos. Esto, bueno, creo que es obvio, ¿no? El que no puedes meter una demo con todo tu trabajo desde que eres adolescente porque al final montas una demo de 25 minutos y eso no hay supervisor que se lo vaya a ver. Entonces, también quiero aclarar una cosa. Yo realmente no soy una persona que esté acostumbrada a revisar porfolios en los estudios. Sí que he estado muy cerca de personas que revisan los porfolios y de vez en cuando te piden opinión. Y todo esto también un poco está basado en las experiencias que yo he tenido y lo que he visto durante estos casi 20 años de por qué han ido tirando o aceptando a la gente en los estudios. Y es que al final eso, está muy bien tener esta información porque juegan tu beneficio si conoces todos estos datos. Claro. Entonces, es como si tienes más balones, es más fácil meter un gol. Entonces, eso está claro. Entonces, pues eso, la duración de dos, tres minutos. No metáis una demo de 25 minutos o de siete minutos porque es que normalmente los supervisores tienen tantísimo trabajo. Están hasta arriba de trabajo, de reuniones, de organizar el equipo, de mil cosas. Entonces, normalmente suelen darle al play y en los primeros segundos o le has enganchado o directamente pasa a ver la siguiente demo. Entonces, muchas veces ni siquiera se las llegan a ver enteras. A lo mejor ven los primeros 20 segundos, ven algo que les gusta y ya con eso es suficiente para saber si quieren llamar a esa persona o no. O no. Entonces, tampoco se estedáis porque incluso si le gusta, tampoco hay que ser muy pesado metiendo todo el material que has hecho desde que naciste. Vale, entonces. No es necesario. Crear algo atractivo que dure de dos a tres minutos. Que enganche en ese tiempo. O, bueno, más que de dos a tres minutos, o sea, tú puedes hacer una demo de un minuto incluso. Las hay de un minuto e incluso hay personas que se han hecho un modelo solo y le han hecho un turnaround, le han hecho un par de efectitos, el título y tal. Y ya eso cuenta también como demo. En el fondo, realmente una demo es una palabra que realmente es que estás mostrando tu trabajo. Y con que sea un solo modelo y no vas a estar tres minutos dando vueltas al mismo modelo. Entonces, pero bueno, luego lo de elige tus mejores obras va un poco relacionado con lo anterior. Es si tienes 35 pruebas que has estado haciendo en tu casa, haciendo test de escultura, test de anatomía o lo que sea, test de iluminación. No metas los 35 test de esos 35, pues elige los tres más bonitos que te hayan quedado y con eso, si esos están bien, ya eso te vende. De hecho, muchas veces meter menos es mejor porque es que al final el sobresaturar con información puede hacer que, si a lo mejor los tres primeros están muy bien, metes otro que ya no está tan bien y les va a llamar más la atención de, ay, pero ¿por qué he hecho esto aquí y no está tan allá? Empiezas a sembrar como pequeñas semillas de duda en los supervisores que muchas veces es mejor evitárselas. Entonces, siempre demostrar lo mejor que tengáis. Y si vosotros tenéis que ser los más críticos con vuestro trabajo, nosotros tenemos que ser los primeros que digamos, esto a mí no me convence, prefiero guardarlo en un cajón y, pues bueno, si algún día lo retomo, le quiero dar una vuelta y mejorarlo, pues bien. Y si no, pues que se muera en el cajón, ya haré cosas mejores y ya está. Lo de pon tu mejor trabajo primero, como veréis, todos prácticamente van encadenados, prácticamente van de la mano unos con otros. Hay muchas cosas que parecen obvias, pero sí que es cierto que a la hora de montar una demo, incluso lo más obvio, se nos cuela. Y digo se nos porque a mí también me ha pasado y me sigue pasando. Entonces, lo de pon tu mejor trabajo primero. A la hora de montar una demo hay mucha gente que pone los modelos de manera cronológica y es un error, porque no tu último modelo tiene por qué ser tu mejor modelo. A lo mejor tu mejor modelo es un modelo que has hecho hace tres años porque tenías más tiempo y le has podido dedicar más horas y el último, pues ha sido que has sacado una semanita un poco de espacio y lo has estado haciendo a ratitos y lo has acabado. Pero eso no implica que sea mejor que el otro. Lo normal es que con el tiempo todos evolucionemos y vayamos mejorando las técnicas y trabajando de una manera más eficiente. Pero eso no quita que al final, donde más tiempo inviertes, suele ser lo normal, lo que tiene mejor acabado. Entonces, en ese sentido, obviar lo de hacer las cosas de manera cronológica. No lo pongáis de manera cronológica. Y si algo merece la pena que se vea lo primero, mejor. Sobre todo porque es que los supervisores cuando cogen una demo lo que hacen es le dan al play y si a los 15 segundos no ha visto algo que le guste, corta y pasa al siguiente. A lo mejor tiene 100 vídeos que ver y, claro, no puede estar viéndose los tres minutos de vídeo de cada uno de ellos porque se le va todo el año prácticamente viendo demos. Entonces, lo que hacen es ver en los primeros segundos que quieren ver más porque les gusta lo que están viendo. Pues lo continúan. Y si no, pues pasan al siguiente. Si tú tu mejor modelo lo tienes en el minuto dos, pues a lo mejor no llegas al minuto dos. Entonces, esto es algo que también hay que tener en cuenta. Estoy yendo un poco así rápido porque como la otra vez vi mucha brasa con esto y me paraba muchísimo en cada punto. Prefiero ir rápido y si en cualquier momento alguien tiene alguna pregunta, sobre todo, Kili, tú que estás yo creo que más atenta al chat que yo seguramente. Si ves que hay alguien que tiene alguna duda o alguna pregunta, que levanten la manita que yo he encantado de resolver la duda que haya. Vale, listo. ¿Quieres que te interrumpa o la dejamos al final? Sí, no, no me importa. Sí, porque si no luego se te acumulan y tienes que estirar hacia atrás en el chat y es más rollo. Entonces, a mí no me importa parar y ir frenando. Además, así también, respiro, que como tengo la garganta fastidiadilla... Vale. De hecho, aprovecho. Y acá hay unos comentarios interesantes y una pregunta. Dice Damián, ¿recomiendas poner los concepts de los que nace el modelo en 3D, aunque sean de otras personas? Es que, de hecho, no te voy a decir que sea vital, pero sí es muy importante. Obviamente, con el correspondiente crédito del artista, poniendo debajo siempre el nombre o el link de la página web del artista del que has usado esa referencia. Pero tú piensa que si tú tienes un modelo del cual está basado en un concept, es muy bueno ver cuánto te has acercado o cuánto te has alejado de esa referencia. Y eso le llega a dar mucha información al supervisor. Si tú le muestras solamente un modelo en 3D, pues puede decir, o es muy bonito o es muy feo. Y ya entramos ahí en gustos personales. Pero si está basado en un concept y lo ve y lo puede comparar y dice, ah, pues mira, pues sí se ha acercado bastante al original. Creo que ahí el mensaje que das es de, mira, yo respeto mucho el concept, sé interpretar muy bien los volúmenes, sé respetar muy bien las proporciones, sé respetar muy bien las formas. Entonces, digamos que si utilizas un concept y lo pones, siempre te va a sumar. Otra cosa es que pongas el concept y pongas tu versión y hayas hecho una interpretación de ese concept y no se parezca en nada. Que entonces el mensaje que das es de, mira, yo he utilizado esto, pero al final, es que me da igual, he hecho lo que me ha dado la gana. Y eso tampoco, o sea, realmente, si queda bien el modelo, van a decir, ah, pues mira, pues interpreta muy bien las formas y tiene un, a nivel de diseño, entiende bastante qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Pero sí que es verdad que el mensaje que puede recibir la otra persona que lo está viendo es, y si yo a este le doy un diseño y me da otra cosa completamente diferente en producción, eso no es aceptable. Claro. Entonces, siempre es bueno poner la referencia, pero ojo que se parezca. Listo, sí, porque sí, está diferente, está como, eh. Claro. Vale. ¿Qué recomiendas? ¿Trabajar para estudio o independiente? En mi caso soy freelance, generalista, facturo mensualmente 2.000 dólares. Esto lo escribió Jairo. Pues es que, las dos. No puedo decirte cuál es mejor que cuál. A ver, todo tiene su parte buena y su parte mala. Yo he estado muchos años en estudios y ahora, por ejemplo, he estado varias veces como freelance. Ahora es la vez que más tiempo llevo de freelance y sí que es verdad que, a ver, mi situación personal, no sé cómo será la situación de la persona que lo pregunta. Pero digamos que lo pones un poco todo en una balanza. Lo bueno que tiene el estudio, aparte del contacto con los compañeros, el estar involucrado en una producción, lo bueno que tiene un estudio sobre todo es que ves cómo va pasando en la cadena tu modelo desde que lo empiezas hasta que lo ves en la pantalla. Hablando de una producción, por ejemplo, de animación. Entonces, como que ves todos esos pasitos que tiene que dar ese modelo y entiendes muy bien la cadena de montaje, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona el pipeline? Eso luego para cuando eres independiente es información que es súper importante porque si tú no tienes a quién preguntarle cómo tienes que dejar los modelos o si tienes alguna duda técnica o no sabes cómo funciona el siguiente departamento. Nosotros, por ejemplo, lo bueno que tenemos en los estudios es que al final, como vas teniendo mucho feedback, mucho back and forth directamente de otros departamentos, ya cuando tienes cierta experiencia, como que vas preparando tu modelo desde un inicio para que al siguiente departamento y al siguiente del siguiente, digamos que les funcione lo mejor posible. Que siempre hay feedback, siempre hay cambios, pero ya vas, digamos que encaminando un poco tu modelo a que vaya preparado para producción. Claro, si toda esa información no la tienes, si no la has adquirido dentro de un estudio, cuando estás trabajando desde fuera, tú haces tu parte y lo malo que tienen al final los freelance es que tú haces tu parte, entregas tu paquetito, se lo das al cliente y ahí un poco, entre comillas, te desvinculas de lo que está ocurriendo con ese modelo. Yo con lo del tema del freelance, yo por ejemplo ahora estoy muy cómodo, tengo varios clientes que la verdad es que están muy bien, ya tengo una relación de larga duración con ellos, siempre además tengo que estar aquí valorando otras opciones y al final por temas de tiempo pues no pueden ser. Y sobre todo a mí lo del freelance lo que me permite es centrarme más en el tema de la familia. Yo ahora además que mi peque tiene 19 mesecitos, que es chiquitito, pues obviamente, claro, si estuviera 8 horas en un estudio más luego la hora de ida, la hora de vuelta o reuniones o overtime o ese tipo de cositas, al final cuando te quieres dar cuenta y dices, bueno, has estado 11 horas, 10 horas fuera de casa y es que prácticamente no ves a la familia. Entonces yo ahora mismo optaría en ese sentido por mi vida freelance, pero sí que es verdad que no tienes ese contacto profesional con el resto de compañeros y un poco pierdes esa sensación entre comillas de equipo. Por ejemplo, yo en el sentido de cómo trabajo con Robio, la verdad es que tenemos esa sensación de equipo porque ya llevamos una relación bastante duradera, pero no es lo habitual. Lo normal en los freelance es que hagas proyectos relativamente cortos y al final como que tu aportación al proyecto es algo puntual y entre comillas te desvinculas. Entonces, pues bueno, creo que sobre esto a lo mejor sí puedo hacer un apunte y es que muchas veces, te lo comento sobre todo, voy a hacer así como un poco una voz al aire, un pensamiento un poco al aire. Y es que yo, por ejemplo, he tenido varios compañeros que estando en el estudio me decían, pues yo me voy a hacer freelance, voy a dejar el estudio y me voy a hacer freelance porque quiero estar más tiempo en casa, quiero disfrutar de la familia, quiero disfrutar y organizar mi tiempo y la verdad es que está muy bien eso. La verdad es que es una mentalidad muy positiva porque, sobre todo a nivel de salud, te oxigena cuando a lo mejor ves que necesitas salir de un estudio por algún motivo que a lo mejor estás mucho tiempo fuera de casa o no ves a la familia o la familia la tienes lejos o lo que sea, ¿no? Sí. Es un pensamiento sano, pero creo que hay que separar un poco y tener claro sobre todo el cuándo hacerte freelance. Yo he sido varias veces freelance en mi vida. La primera fue por, entre comillas, decisión propia. Yo llegué y dije, pues es que yo quiero ser freelance. Dejé el estudio en el que estaba y dije, voy a buscarme mis propios clientes y demás. Esa mentalidad es la que puede ser un poco más delicada. El no tener clientes, no tener una cartera de clientes y aventurarte a decir, voy a hacerme freelance y voy a buscarme los clientes, es complicado porque tienes que hacerte una cartera de clientes prácticamente desde cero. Claro. Creo que el momento ideal para que uno diga, me voy a hacer freelance, es cuando tú ya tienes una situación, aunque sea estable o la situación que sea, pero tú ya cuando tengas una situación en la que realmente tengas que estar rechazando proyectos importantes o interesantes por falta de tiempo y ves que ese goteo de esos proyectos son de una manera asidua, ahí es cuando realmente dices, vale, estoy dejando escapar muchas oportunidades por estar atado a una empresa. Entonces ahí sí, ahí es cuando realmente creo que es el momento ideal para que tú digas, bueno, pues lo que tengo que hacer es cambiar la situación que tengo de estar en un estudio a una situación más abierta en la que realmente ya puedo yo manejar mi tiempo y organizar los proyectos que me caen sobre la mesa. Claro. Ese es el punto. Creo que hay que matizar un poco eso porque sí que es verdad que a mí me ha pasado y fue un golpe terrible porque al final, bueno, cuando dices esta aventura, vas a decir, bueno, me voy a hacer freelance, pero suena muy bonito, pero buscarte clientes sin que nadie sepa ni quién eres, pues es complicado, es complicado. Creo que es mejor cuando tocan a tu puerta y ya cuando te han pegado cuatro portacitos y te han dicho, oye, podemos pasar, cuando te lo han dicho ya cuatro, ahí es cuando dices, bueno, pues a lo mejor si empieza a haber interés por mi trabajo, a lo mejor sí tengo que estar en casa para estar disponible, para abrir la puerta a la gente que me toca. Entonces, pero bueno, solamente era esa matización. Por lo demás, sobre la pregunta que me ha dicho el compañero, es que las dos casas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Entiendo. Listo. Bueno, si quieres, podemos seguir. No, no voy a leer más preguntas por el momento. Sí. Y sigamos. Vale. Que estoy que me veo esos portafolios. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Perdona? No, que estoy que me veo esos portafolios. Estoy emocionada, ya quiero verlos. Sí, sí. No, intento agilizar. Tranquilo. Es que como ves, yo cuando me pongo a hablar... No, está bien. Me cuesta callarme. Soy... Soy así. No lo puedo evitar, lo siento. No, tranquilo. Dale. No tengo solución. Vale, estábamos en este punto. La música debe sumar. Esto, sobre todo, creo que está muy bien tenerlo en cuenta porque hay mucha gente que empieza a meter canciones súper ultra épicas o con letras o con... O sea, creo que es mucho mejor no distraer la atención y que si pones una música que sea, pues eso, algo que acompañe a lo que se está mostrando. Porque sí que es verdad que a lo mejor pones una canción de rock que te encanta y, bueno, para empezar, los supervisores muchas veces ven las demos sin audio. Eso es una cosa que a lo mejor está tu personaje moviéndose al ritmo de la música y como lo ven sin audio, lo único que ven es un muñeco moviéndose así, pero no saben por qué. Entonces, es raro, ¿no? Pero sobre todo más es porque si pones una música que sea como muy impactante, muy cañera, por decirlo de alguna manera, al final como que el supervisor o la persona que lo está viendo se puede centrar mucho en la música y muchas veces nos pasa, ¿no? Que te escuchas algo y te quedas ahí pensativo con lo que estás escuchando y como que tu vista se nubla, ¿no? Y lo que no quieres es que la música esté por encima de tu trabajo. Tú lo que quieres es mostrar tu trabajo. Y con respecto a este punto, creo que a lo mejor, y a modo de WhatsApp, voy a poner una demo que no sé si aquí alguien... Dura un minutito solamente, pero es bastante simpática. Obviamente está hecha a modo de humor y la hizo un tío hace tiempo y la verdad es que a mí me parece un crack porque me parece una manera espectacular de llamar la atención. Y aunque al principio parece así muy de risa, pero seguro que más de uno le gustó en su día y es una manera de despuntar, ¿no? Entonces, pues mira, aquí os la dejo. Bueno, si tiene música, no se está escuchando. ¿No se está escuchando? No. Tienes que activar la casilla cuando compartes pantalla de compartir sonido. A ver, tengo aquí uso de... Ah, vale. Ok. Vale, es que es lo más importante de la... Arrastra. Dale, dale. Es que por eso va relacionado con este punto. Listo, dale. ¿Te escucha? Sí. Vale. Vamos a disfrutarla. A mí me parece un genio. A mí me parece un genio. Porque esto, en su día, dio la vuelta por todos los estudios del mundo. Esto es increíble, ¿no? De 100 capas de composición, pero que el inicio y el final se han exactamente idénticos. Muy épica. Sí, sí, sí. Mira, mira. Hasta 5D. Ah, caray. Es capaz de hacer. Entonces, como veis, esto es un poco una guasa, ¿no? Pero aquí va relacionado con el tema este de lo de la música. Luego lo de, bueno, lo de cuida la presentación. Pues obviamente, sobre todo es que no seamos un poco caos con todo esto, ¿no? Lo de, pues ahora pongo el texto en un lado, una imagen aquí, aquí pongo el email en la otra punta. Si lo tienes todo más organizadito, siempre es bastante mejor. Lo de no añadir mucho texto es un poco lo que digo. Si empiezas a poner aquí un montón de texto con tu nombre, de morril, el año, tal. Al final, cuando te quieras dar cuenta, tienes un montón de información por la pantalla que el supervisor, claro, tiene que estar ahí como buscando, pasando con los ojos, ¿no? De un extremo al otro de la pantalla leyéndolo todo y es incómodo. Es mucho más claro y más limpio poner. Sí, si pones algo sencillito, elegante, es suficiente. Lo de evitar ritmos. Eso es. Lo de evitar ritmos frenéticos es si haces, por ejemplo, un turnaround, que no va, que estoy dando vueltas como si fuera una peonza sin parar, ¿no? Que no te dé tiempo a enfocar o que digas, pues, que son dos minutos y medio lo que tengo de demo y tengo 15 personajes que meter. Un poco lo que decíamos, ¿no? Es, ¿cómo muestro los 15 personajes? Pues, y prácticamente no te da tiempo ni a centrarte en saber qué es lo que estás viendo, ¿no? Luego más cositas, a ver, lo de tus datos deben estar correctos. Bueno, esto es una cosa que puse aquí que parece una chorrada, pero es que ya conozco un caso que puso su email mal en la demo y, claro, la gente llegaba y me acuerdo del compañero que me decía, pues, es que he subido la demo y es que no me está contactando nadie. Y ya al tiempo fue cuando me dijo, me he dado cuenta que es que tengo el email mal puesto. Digo, pues, si lo tienes compartido en un montón de sitios y tienes el email mal, me parece a mí que no te va a llegar nada. Claro. Entonces, parece una chorrada, pero antes de darle al botón de subir la rila, aseguraos de que realmente está todo correcto. Pero luego al final es un jaleo. Y, pues, de por aquí, bueno, esto, todo esto va relacionado con la otra charla que hice y como esta quiero que sea más fluida y no quiero dar una conferencia en la que esté esto un monólogo. Todo esto lo voy a obviar y voy a hacer como matices solamente sobre esto. Si alguien tiene dudas, os invito a que veáis la otra conferencia que tenéis en el canal del Ebay. Sí. Y ahí está todo esto desglosado y desarrollado de una manera bastante más densa. Lo de enfoca tu objetivo, esto es una cosa que es muy importante y seguro que en los porfolios que me habéis pasado os voy a hacer un poco hincapié en esto, ¿no? Porque muchas veces queremos vendernos con un perfil. Por ejemplo, yo quiero ser modelador de personajes, pero claro, si quiero ser modelador de personajes y empiezo a poner escenarios en mi porfolio, pues obviamente no me estoy vendiendo como lo que yo quiero hacer. Claro. Entonces creo que esto es importante, ¿no? El decir, vale, si realmente quieres ser generalista, estupendo. Tú metes un poquito de cada cosa, lo aclaras en tu perfil, tú pones que eres generalista 3D y perfecto. De hecho, hay un montón de buenos artistas que son generalistas y son espectaculares. Pero si tu idea es centrarte en algo, que se note. No vaya a ser que te pongas a hacer unas texturas o hagas algo de un escenario y te contacten para hacer escenarios y tu respuesta sea es que a mí hacer escenarios tampoco es que me guste demasiado. Es que yo quiero hacer vehículos, ¿no? Y que te digan, ya, pero es que te hemos contactado porque hemos visto tu porfolio y nos ha gustado. Entonces, ¿quieres hacer escenarios? Porque entonces te vas a tener que decir o aceptas o no aceptas. Pero el mensaje que les estás dando es que tú haces un poco de todo. Entonces, cuidado con cómo os vendéis y sobre todo si os queréis centrar en algo muy concreto que vuestro porfolio refleje eso. Porque si no, puede ser un poco confuso. Entonces, bueno, esto de creando la demo, esto era otro de los puntos que hice en su momento. Es un poco relacionado con lo mismo, lo de analiza el mercado que te gusta, videojuegos, screen y tal. Porque obviamente, dependiendo del tipo de proyecto en el que quieras participar, pues tienes que mostrarles en tu porfolio un tipo de material u otro. Y con respecto a eso, pues obviamente si dices, venga, si yo quiero hacer videojuegos, por ejemplo, pues lo que te tienes que hacer es meterte en ofertas de videojuegos y ver qué es lo que están pidiendo. Y ver si realmente cumples esos requisitos. Si están pidiendo, imagínate si para videojuegos está todo el mundo pidiendo que sepas utilizar Unreal y tú no sabes usar Unreal, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es ponerte un poco las pilas con Unreal, meter un modelo en el motor y mostrar un poco ese manejo que tienes con el software para poder luego justificar que lo tengas puesto en el currículum. Bueno, esto lo demuestra el trabajo primero. Eso es un poco lo de antes. Usa formato estándar. Parece que no, pero hay muchas veces que la gente se empieza a descargar códex raros de internet de video y te comprimen una demo en un formato raro y cuando el supervisor los quiere abrir, le dice que el formato no es compatible y no lo quiere abrir el ordenador. Y si tienes que hacer que el supervisor se descargue algo, un códex, sobre todo en un ordenador de un estudio, seguramente no lo van a hacer. Entonces, si tu demo no la pueden abrir por un problema con el códex, olvídate de que la vean porque seguramente no te la van a ver. Entonces, parece una chorrada, pero cuidado con esos códex raros que hay por ahí por internet. Vale, anotado. Hay una pregunta y, bueno, no sé, dice Soy de hacer mock-up corporal y facial. ¿Cómo busco a los clientes? Ah, lo de los clientes. Pues ahí es un poco con lo que os comentaba antes de que de cuándo tienes que hacerte freelance. La cuestión es que te hagas freelance cuando sean los clientes los que te buscan a ti. Es el mayor punto que puedes tener o el mayor indicio o mayor señal para decir, vale, es el momento de hacerte freelance. Cuando tú tienes que estar tocando muchas puertas para venderte y conseguir clientes, hay mucha gente que lo hace muy bien y tocan 100.000 puertas y aunque se te abran luego 50, pero ya tienes esos clientes. Yo no tengo esa labia para venderme, aunque esté hablando aquí ahora mucho, pero es cierto, yo para vender. O sea, yo tengo a lo mejor labia para hablar un rato, pero no para venderme a mí como buen modelador, por ejemplo. Yo me vendo lo justito. Pero sí que es cierto que al final yo lo que creo que lo mejor que puede venderte es tu trabajo. Y yo lo que suelo hacer para conseguir clientes o cuando quiero, parece una chorrada, pero funciona, es yo cuando quiero realmente conseguir un freelance o cuando quiero tener algo extra, yo subo una imagen nueva a ArtStation o lo muevo por los foros de 3D, porque eso siempre te da visibilidad y eso siempre trae trabajo. Ya cuando tienes una cierta, y yo no tengo mucha exposición porque tampoco realmente tengo muchos seguidores, o sea, creo que en mi perfil de ArtStation creo que no llego ni a los 5.000 y en Instagram creo que no llego ni a los 2.000, que es una buena cifra y yo encantado de haber llegado a esa cifra. Pero claro, tengo amistades que tienen 60.000, que parecen youtubers famosos. Sí, sí, sí. Claro, entonces, pero aún así la cuestión no es tanto a cuánta gente llegas, sino a la calidad de la gente a la que llegas. Porque al final, si llegas solamente a 40 personas, pero de esas 40 personas hay 6 que trabajan en estudios interesantes y les gusta tu trabajo, ahí tienes más facilidades de que tu trabajo acabe en la mesa o en el ordenador de algún supervisor y que justo en ese momento estén buscando a alguien y que te peguen un toque o lo que sea. Entonces, yo en ese sentido, por eso os digo que yo realmente ahora es que no voy buscando los... Por eso cuando he visto la pregunta de dónde buscar los clientes, o sea, no quiero parecer nada del otro mundo, porque tampoco lo soy, pero sí que es cierto que yo he llegado a un punto en el que realmente no voy tocando, por suerte o por fortuna, no voy tocando las puertas. Sí que es verdad que también eso va relacionado ya independientemente de la calidad, es para mí por los años de experiencia que uno tiene y los contactos que uno tiene. Ya cuando has estado trabajando durante años y tienes a compañeros o excompañeros que están repartidos por muchas empresas, al final siempre te puede caer trabajo de un lado o de otro. Entonces, sobre lo de dónde buscar clientes, lo que sí puedo recomendar que la gente use es... Hay una página que se llama CG Studio Map, por si no la conocéis, os la dejo por aquí. Voy a ver si la puedo abrir para que le echéis un vistazo. Porque esto ya no es tanto para buscar clientes, pero sí para buscar trabajo o las empresas, ¿no? Es una manera bastante rápida de encontrarlas. Por ejemplo, aquí tenéis un desplegable con un montón de opciones, entonces pues le vais dando a vuestra zona. Mira, yo por ejemplo aquí en Madrid, yo me voy acercando, acercando, veo aquí como unas señales, como si fuera de Google Maps, entonces tú vas dándole a cada una de ellas y vas encontrando las empresas, ¿no? Entonces aquí tú vas viendo, mira, por ejemplo, vamos a ver aquí, tenemos Skydance. Y aquí, lo que pasa es que no sé por qué no se ve, pero aquí hay un botoncito que pone el link de la web, entonces cuando llegas aquí ya tienes, digamos que la página. Entonces tú vas viendo, aquí no sé si lo tendrán puesto en algún sitio, ¿lo veis? Karir Jobs, por ejemplo. Y aquí pues ya tenéis un montón de ofertas a las que podéis aplicar directamente desde la página web y todo es a través de esta página. Entonces es tan sencillo como que si estáis buscando entrar a una empresa en una zona muy concreta, pues que busquéis aquí en el mapa con el filtro correcto y veáis en esa zona qué empresas hay que os puedan interesar, meteros en la página y ver si tienen ese desplegable con las ofertas que tienen en vigor. Y pues bueno, repito, sí, la verdad es que es un puntazo, la verdad. Ojalá hubiera tenido yo esto hace 20 años. No lo había, no, porque de base no lo había. Bueno, pero bueno, ya no lo estás compartiendo, gracias. Sí, nada, por si alguno no lo conocía, la verdad es que está muy bien. Y pues bueno, no sé si tienes alguna pregunta por ahí más. A ver, déjame mirar. Listo. Te voy a leer. Dice, hablando de generalistas, miraba un directo de Pablo Mereu. Dice que ser generalista no hay trabajo. Yo explicaba que nadie te dice, antiguamente, que debes enfocarte a una sola rama. Y otra persona comenta, y es que uno aprende software y lo aprende todo. ¿Qué opinas de ser generalista? Dice, Damián, ¿hoy en día recomiendas a alguien con poca experiencia ir literalmente a tocar puertas a los estudios y mostrar portafolios? A ver, lo más rápido. Hoy no, a ver, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero sí que es verdad que lo de pasar puerta por puerta, yo es que lo hacía casi en la época pre-internet. Pre-internet, ¿ok? Entonces, ahora es mucho más cómodo hacerlo desde casa. Pero sí que es verdad que a ver si tienes la posibilidad de poder pasar por el estudio, siempre yo creo que si te ven la cara, siempre es mejor. Pero ahora mismo es que a día de hoy, con las tecnologías que hay, creo que tampoco es tan necesario, la verdad. Y con lo de generalistas, pues, a ver, depende. Sí que es bueno que desde un principio se aprenda un poco de todo, sobre todo porque muchas veces a lo mejor nos emperramos en que queremos hacer una cosa muy concreta y no siempre eso en lo que nos centramos, a lo mejor es lo que mejor se nos da. Pongo mi propio caso. Yo empecé a estudiar animación 2D porque yo quería ser animador, animador 2D. Luego me pasé a un cursito de 3D, entré como generalista haciendo escenarios en piro, pero yo realmente seguía con la espinidad ahí en clavada de yo quiero ser animador. Y yo estaba con la cosa de a ver si hay algún huequecito, y yo de hecho iba practicando en mis ratos libres en casa, iba a ver si hay algún huequecito en el que a mí me den la oportunidad de pasar a otro departamento como animador. Porque yo seguía emperrado en que yo quería animar. ¿Qué pasó? Que yo empecé a practicar el modelado y me empezaron a pedir alguna cosita, me empecé a interesar y como yo siempre había dibujado, porque venía del tema de la parte de 2D, hubo un momento en el que dije, ¿y por qué no me hago mis propios personajillos que hago en 2D, pero en 3D, con volumen? Todo esto es también época, pre-Z Brass, de moodbox y demás. Entonces era todo low poly. ¿Y qué pasó? Que al final me empezó a enganchar el hacer personajes. Y como todos los trabajos que me iban después surgiendo, todos iban relacionados con el modelado de personajes, al final como que me fui enfocando y focalizando solo en ello. Entonces esa parte de quiero animar o así, como que la dejé atrás, la dejé de lado y me centré en lo que realmente me empezó a llenar incluso más que lo que me gustaba la animación en su momento. Entonces creo que es muy bueno que empieces aprendiendo un poco todo y que luego, sobre todo para saber un poco cómo funciona cada fase, es saber cómo funciona el modelar, el texturar, el animar, el iluminar. Y que ya con esa información de haber hecho esas prácticas y ver cómo encaja todo en un pipeline, que tú digas, vale, pues ahora de esto realmente ya tengo claro que lo que me gusta es iluminar. Pues entonces me voy a centrar en coger modelos y me los voy a iluminar todo lo mejor que pueda. Pero ir desde un principio, que creo que eso es un, para mi gusto, es un error. Alguien que, por ejemplo, nunca se ha metido en un curso de 3D y de golpe decir, es que tengo súper claro que quiero hacer esto. Pues a ver, a mí me parece estupendo, cada uno haga lo que quiera, pero creo que es muy bonito el que todo el mundo sepa un poco de todo. Y sí que es verdad que ahora con muchos cursos que son muy específicos para algo en concreto, hay gente que se está perdiendo el probar otras ramas que son igual de bonitas, igual de interesantes. Y con lo de, respondiendo al otro compañero que dice lo de que no hay trabajo como generalista, depende. Hay muchas empresas que buscan generalistas y hay muchas empresas grandes, fuertes, que a los generalistas los tienen muy bien vistos, pero además muy bien vistos y muy bien pagados. Por ejemplo, si yo conozco el caso de un antiguo compañero de Piro, que ahora se ha cambiado de empresa, ahora ya no está en la que estaba, pero se ha tirado, no sé si se habrá tirado cerca de unos 10 años trabajando en ILM. De hecho, fue para allá, incluso les cambió el pipe del sistema de trabajo, porque les hizo un comentario de, oye, pero ¿por qué no trabajáis con, no sé si recuerdo, no sé si les dijo V-Ray o, no recuerdo qué motor era. Y le dijeron, no, pero es que con ese motor no podemos, porque no podemos hacer esto o esto otro. Y él dijo, sí, sí se puede. Y le dijeron, bueno, pues toma, hala, 10 máquinas, vete haciendo pruebas. Y al final se lo demostró que se podía hacer y ahí se ganó su puestecillo y les hizo cambiar un poco el sistema de trabajo. Era un bestia. Y él su labor era, sobre todo, montar escenas. O sea, él le venían escenas completas y él tenía que saber si había un fallo de modelado, tenía que resolverlo. Si había un fallo de textura, tenía que resolverlo. Si había un fallo de iluminación, tenía que resolverlo. Cuando tienes una escena muy, muy grande, el que coge el paquete final, si hay un montón de fallitos que son chorraditas, muchas veces cuesta mucho más tirar atrás tres departamentos y decir, oye, a ver, ¿quién hizo esto en su día hace tres meses? Oye, retócame esto. Entre que va y viene la información, muchas veces en reuniones se pierde muchísimo tiempo. Entonces, ese tipo de puestos tan generalistas están súper cotizados. O sea, una persona que sepa hacer un poco de todo y que lo haga muy bien, está muy bien valorado. O sea, que no hay que decir, no, no, es que los generalistas no van a hacer mucho o están por debajo. No, creo que muchas veces no se tiene en consideración todo lo que es capaz de hacer un generalista. Vale, oye, bueno saber eso. Entonces, probar un poquito de todo y tener esa experiencia. Listo. Sí, creo que es muy bueno ser generalista. De hecho, mira, os voy a poner el ejemplo de... A ver, tengo por aquí... No sé si conoceréis a José Manuel Linares. No. Pues es un modelador. Mira, a ver, sí, lo tengo por aquí. Vale. Mira, esta persona... Es un artista que es un bestia. Aparte, es muy majete, es súper simpático. Y como veis, tiene de todo. Tiene escenarios, además escenarios muy, muy trabajados, con muchísimo detalle. Además, estos son bastante antiguos, pero igualmente sigue teniendo muchísima fuerza lo que hace. Y como veis, también tiene personajes. Os recomiendo que le echéis un vistazo a la página web. Y como veis, él hace un poco de todo. Escenarios, personajes... No, no se... No se corta con nada, vamos. Listo. Vale. Está bellísimo. Pues si queréis, a ver... Vale. Si queréis voy acabando ya con esto, porque ya no queda mucho más de este resumen que quería hacer. Y ya si queréis nos ponemos con el tema de los porfolios. Me parece perfecto. Vale. Pues a ver, seguimos un poquito con esto, así brevemente, para no extendernos demasiado. Lo de incluye material que encaje en las compañías. Además, pues obviamente creo que esto es fácil y difícil a la vez. Porque obviamente no puedes contentar o hacer contenido como para que encaje en todas las compañías que te interesan. Porque obviamente los estilos van a ser muy distintos. Pero por ejemplo, a lo que me refiero con esto es, si tú les envías un Buzz Lightyear a una empresa como Blizzard, pues obviamente no le va a llamar la atención. No en casa, sí. Y si lo haces a la inversa, pues también. Entonces, sobre todo es que tú mismo sepas qué material le estás mandando a qué compañía y que veas si podría interesarles o no. Luego, invierte tiempo en el contenido. Esto lo digo sobre todo porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo después de acabar el proyecto de Tadeo, yo me puse a hacer balance de las cosas que tenía en la mesa para poder hacer una demo. Y veía que no tenía un material lo suficientemente potente que me vendiese. Había hecho mucho trabajillo y demás, pero era trabajillo de producción. Lo bueno que tienen cuando trabajas en proyectos tipo de cine y demás es que el acabado final es súper bonito y todo lo que tú quieras. Pero tu aportación al final es un pedacito. No es algo que digas, esto lo he hecho yo entero. Entonces, creo que es bueno de vez en cuando hacer un modelo personal en el que realmente no tengas filtros de un supervisor o una reunión que te han dicho que tienes que cambiar cierta cosa a los directores. Porque al final estás mandando el mensaje de cómo eres tú a nivel artístico. Entonces, hacer algo con tiempo, con calma y con mimo creo que es mucho mejor que hacer cuatro modelos o cuatro trabajos rápidos. Recordar que en ese sentido es mucho mejor tener poca cantidad de material, pero consistente y sólido, a tener una variedad enorme, pero que lo veas y digas, bueno, es que se ve que esto lo ha hecho en una tarde y tampoco es muy allá. Entonces, creo que además también el mensaje que das cuando inviertes mucho tiempo o cierto tiempo en hacer un proyecto es que les estás mandando el mensaje de que eres una persona paciente, tranquila, que eres capaz de ser constante y empezar un proyecto y llevarlo hasta el final. Porque al final sí lo único que muestras son pruebas y pruebas y pruebas y test y test y test y test. El mensaje que das es de, bueno, a lo mejor esta persona es que se cansa los cuatro días de tener ese modelo sobre la mesa. Y creo que es bueno en ese sentido. Yo, por ejemplo, con mi, tengo un personaje que es un guerrero con un martillo y ese fue el que hice cuando acabé. Bueno, de hecho lo tengo aquí a la espalda, que tengo aquí un cartel gigantesco que me regalaron por mi cumpleaños hace años unos compañeros. Que no se les ocurra otra cosa que traerme este pedazo de bicho que no sé dónde meterlo. Y pues eso, ¿no? Yo decía, bueno, no tengo realmente un material con el que yo creía que me estuviera vendiendo decentemente porque obviamente eran cosas muy cartoon y yo quería pues algo como más cinemático, algo con más detalle. Porque yo sabía ya que podía hacer modelos con más geometrías y con más acabados. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a tomar un tiempo, lo que tarde, pero quiero hacer algo lo más currado que pueda. Entonces creo que es bueno invertir tiempo en hacer algo chulo y que tú digas, mira, ahora si con esto ya puedo presentarlo y decir, mira, yo esto soy capaz de hacerlo. Porque si no lo muestras, las empresas no van a confiar en ti para hacer algo similar, obviamente. Entonces, calidad sobre cantidad. Calidad siempre sobre cantidad, eso es. Y bueno, creo que este va a ser el último punto. Quiero recordar que sí. Lo de la marca personal. Esto es una cosa que es muy difícil de lograr. Yo, por ejemplo, no tengo marca personal. Pero con marca personal me refiero a que seguramente todo el mundo tendréis artistas en vuestro punto de mira. O sea, que cuando veis una imagen, aunque sea un thumbnail en chiquitito, ya sabéis que es de ese artista. Ya sabéis que es de ese artista. Entonces creo que si llegáis a conseguir eso, trabajo nos va a faltar. Porque la gente os va a reconocer enseguida y van a buscar a la persona que ha hecho eso en concreto para hacer algo similar. O sea, entonces esto es como lo idílico, el conseguir una marca personal, pero reconozco que esto es lo más difícil. Entonces creo que esto es la meta de todo artista. Entonces, pues bueno, aquí he puesto unos ejemplos, pero bueno, son unos ejemplos. Cada uno tendrá los suyos y la lista es eterna, ¿no? Pero bueno, y ya está. En principio, esta parte de teoría, tips, estaría ya cerrada. Esta vez ha sido más breve. Está bien. Ahora sí, vamos a ver portafolios. O si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre lo que haya comentado. A ver, déjame mirar. Si quieres también puedes echar un ojito en YouTube. Si hay alguna que te interese a ti en específico. A ver, sobre sí, sobre todo es por no estar aquí leyendo porque no sé cuánto tirar hacia atrás. Puedo ir leyendo la última. Listo, la última. Dice, tan tan tan... Ok, se actualiza rápido, perdón. Dice, yo hago de todo un poco. Solo es saber de cada tema y nunca estarás sin trabajo. El horario lo pones tú. Ser genial los consejos. Ah, mira, sí. Mira, estoy viendo aquí de ping-pán. Ok. Veo que pone qué tan difícil es que empresas contraten a gente de otros países. Por ejemplo, soy de Colombia y me gustaría aplicar a estudios de España. A ver, pueden contratarte, pero al final seguramente la entrevista sería vía Zoom o algún tipo de videollamada. Pero si es contrato... Bueno, ahora con el tema del COVID empiezan a ser un poquito más laxos en ese sentido, ¿no? Y a lo mejor encuentras empresas que te contraten trabajando desde casa, como ahora está cambiando todo tanto con el tema este del COVID. Pero lo normal es que, digamos que el primer contacto suele ser una videollamada y si les gusta ya directamente te ofrecerían un contrato, pero seguramente sería para trabajar in situ. A no ser de que les guste muchísimo tu trabajo y lo puedas negociar, decir mira, es que yo quiero estar aquí y no quiero moverme para allá. Luego también depende de los países y de las compañías y de si pueden o no, porque hay países que solamente pueden contratar entre países si la empresa tiene una sede dentro de ese país. Si no tiene una sede fiscal dentro de ese país, no te pueden, por mucho que quieran, no te pueden contratar. Entonces, en ese sentido es un poco más complicado. Pero ahora sí que es verdad que se está todo descentralizando bastante y con el tema de la pandemia, que todo el mundo ha estado trabajando en remoto, le ha abierto mucho la mente a muchas empresas y están siendo un poco abiertos en ese sentido. Entonces, habrá que ver de aquí a un tiempo cómo evoluciona la cosa. Pero de momento lo que hay es que si realmente una empresa te quiere ofrecer un contrato, lo más normal, que no quita que puedan hacer algunas excepciones, pero lo más normal es que te pidan que vayas a trabajar al estudio. Listo, a ver, otra pregunta por acá. Sí, es que sobre todo estoy bajando el texto y estoy viendo a ver qué acaba con interrogaciones. Porque veo que hay muchas cosas que son comentarios, entonces, para no estar leyendo todo. Hay una al final que dice, si me toma tiempo hacer un buen trabajo, el estudio o cliente te pide que entregues en un tiempo determinado. Sí, o sea, adapta el tiempo de proyecto que uno hace. Esto hay que ser también un poco sinceros, porque si tú les presentas un modelo que has tardado seis meses en hacerlo, luego cuando llegas a la entrevista y te preguntan cuánto tiempo has tardado en hacer el modelo, no le digas no, me lo he hecho en una semana. Porque los tiempos de producción son muy, 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 muy ajustados. Y cuando digo muy ajustados, es muy ajustados. Realmente, para que os hagáis una idea, en las producciones de animación lo normal es unos cinco días por tener un modelo. A lo mejor al cuarto día ya se lo tienes que estar enseñando al supervisor. De hecho, nosotros, por ejemplo, me acuerdo en Elyon, nosotros teníamos que hacer, a lo mejor, cuando estábamos en la parte de BizDev, teníamos que hacer el modelo en T-Pose y hacer lo que llamamos una Hero Pose, que es el modelo con una pose más dinámica, como si fuera la que te viene inicialmente en el concept. Y esa primera pose la teníamos que tener al cuarto día para revisión. El cuarto día con el supervisor, el quinto día con el director. Entonces, son tiempos relativamente ajustados. Entonces, claro, si tú quieres ir a una empresa, tú no puedes decirles, oye, yo es que tardo en hacer esto dos meses. Necesito que me idéis dos meses. Si les gusta el trabajo, te van a decir, vale, te contratamos, pero lo queremos en una semana. Y ya ello es lo que, obviamente, a ver, no es todo tan duro, ¿no? Porque realmente es un poco así. Seguramente al principio sean un poco más flexibles, porque al final, pues bueno, todo el mundo tiene ese periodo de adaptación, ¿no? Y de que se van adaptando, entre comillas, a que vayas cogiendo ritmo y todo eso. Pero los tiempos no los marcas tú. Los marca producción y suelen ser ajustaditos. Y mira, otra anécdota. En Piro, cuando yo entré, yo entré casi sin saber 3D. Como me contrataron porque les había gustado mi 2D y me contrataron para un puesto de 3D, pues yo les dije, mira, yo es que el curso de 3D ni siquiera lo había acabado. Entonces, pues, muy justito. Y me dijeron, bueno, pues no pasa nada, te vamos a empezar a mentorizar. Y el primer día me dijeron, tienes que hacerte un edificio de 6 plantas, con interior y exterior, destruido, y todo tiene que ser bajo potencia de 2. O sea, el grosor de los marcos de las puertas tiene que ser potencia de 2, la altura del suelo al cincel de la puerta tiene que ser potencia de 2, desde ahí hasta la ventana potencia de 2. Todo era con medidas, o sea, que tenía que hacerlo por completo, con medidas, y luego destruirlo, como si estuviera reventado. Y tenía que hacerlo en un día y medio. Ah, gracias. Y los acababas haciendo en un día y medio. Entonces, por eso digo que, no, al final te acabas haciendo. Y os digo una cosa también, al principio, por mucho que os metan caña en los estudios, cuando entréis, mejor que os metan caña. Mejor. Pues lo vais a agradecer a la larga. Luego vais a ser más rápidos, vais a optimizar vuestro sistema de trabajo, y a la larga os viene muchísimo mejor. Ok, vale, o sea que la presión que nos metan va a funcionar en un futuro. Vamos a ser más rápidos. Siempre, siempre. A lo mejor te meten mucha caña y te tiras una temporadilla que estás que te llevan los demonios, porque no llegas, no llegas, no llegas, pero luego al final te acostumbras y es tu día a día y lo llevas bien. Listo. Estoy viendo en el chat que varias veces preguntan que cómo pueden enviar el portafolio. Nosotros tenemos aquí unos portafolios ya preparados. Si nos alcanza el tiempo, dijimos que por el chat podríamos recibir algunos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ya podemos iniciar. ¿Te parece? Sí. ¡Listo! Me parece estupendo. Sí. Sí. Que además supongo yo que los que estaban aquí esperando estarán los pobres... ¿Qué pasó? Sí, como dice, no, nos han olvidado. No, tranquilos. Bueno, os dejo por aquí, por si alguien quiere ir viéndolo, al menos por aquí podéis buscarme en ArtStation. Aquí tenéis mi portafolio para que, pues bueno, si alguien quiere ir echándole un vistacillo. Prácticamente todas las cabezas estas que veis son del proyecto este de Small Town Murders, del proyecto este que llevo haciendo tres años para Rubio. Así que, pues bueno, aquí tenéis un poco material para rato. Listo. Igual, también en la descripción del video está tu portafolio. Tu portafolio, sí. Ya. Solo era ese apunte. Ah, vale. Vale, pues si quieres, mira, vamos a empezar con este portafolio. Creo que este es el primero, ¿verdad? A ver, corrigidome. Listo. Déjame reviso, déjame reviso. Listo. Mientras tanto, preguntemos si Juan está con nosotros aquí. Mientras tanto, dame un segundo. Hola, sí. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí está. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Buenas, bien, bien. Gracias. Mucho gusto. Les confirmo el orden y ya. Vale. Tú, 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 tú. Listo, sí. Sí, efectivamente, Juan Camilo Rojas, Rojas. Vale, vamos bien, ¿no? Entonces. Vamos bien. Si me los he abierto, creo que están en este orden. Entonces, pues bueno, sí. Creo que el siguiente es Jonathan, Gerard. Ajá, así es. Garicoit y Lucy, Dante. Y bueno, luego tengo a Felipe y Polipus. Ajá. Y un, vale. Felipe y Eduardo. Pues, a ver, viendo así el portafolio por encima, yo este portafolio, la verdad es que lo veo, lo veo bastante bien, lo veo muy bien, sobre todo porque lo veo muy enfocado a personajes, o sea, se ve claramente la finalidad de hacia dónde quiere ir. Juan, no sé realmente cuál es tu visión de futuro, hacia dónde quieres enfocar tu carrera. Pues, digamos, yo la quiero enfocar más que todo es a crear personajes, pero para impresión. Digamos, hay todos los personajes que están, están hechos para impresión, bueno, excepto el número, vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el sexto, que es decir, tiene texturas para animación, la garbeta. ¿Cuál? Este. Este, ¿no? Este de aquí. Sí. Claro, sí, o sea, que realmente lo que buscas es hacer colectibles, ¿verdad? Exacto. Sí, que es como lo que más me llama acción, que siempre, pues, en donde estudié, que yo estudié diseño digital multimedia, nos dieron como un poquito de todo. Entonces, sí hicimos cortometraje, animación, todo eso. Ah, muy bien. Y, pero, pues, por mi parte, después de que me gradué, empecé a ver, fue como todo lo de impresión 3D, y siempre me ha llamado la atención, como que la facilidad, hacer los cortes, todo eso me ha parecido muy bacán. Sí, no, y aparte luego ya cuando te haces un diseñito y lo tienes sobre la mesa y cuando es tangible, es otra historia, ya es, da mucho gustito. Sí, exacto. Digamos, ya a futuro tengo ganas de conseguirme, la verdad, una impresora y poderlos imprimir. Bueno, yo tengo aquí una, la Artillery Genius, son muy baratas estas de filamento, la verdad, están bastante bien. No están muy caras y dan una resolución muy, muy buena. Pues, a ver, yo ahora mismo con lo que me estás contando, de que lo que quieres hacer es, sobre todo, centrarte en tema de figuras, a mí la verdad es que me cuadra, el porfolio lo llevas bastante enfocado a eso. Con esto sí que quiero matizar una cosa que he dicho antes de la reunión, que obviamente no estaba a lo mejor todo el mundo conectado y demás, es que, bueno, en el título del vídeo pone revisión de porfolios, pero es más que revisión, no quiero que parezca que esto sea como un examen de que voy a abrir los porfolios y ir diciendo pues me gusta, no me gusta, esto sí, esto no. No va tanto enfocado por ahí el asunto, lo que quiero sobre todo es ver hacia dónde queréis ir con vuestro porfolio y si realmente vuestro porfolio os vende como para ir hacia ese camino hacia el que vosotros queréis ir. Porque muchas veces, a lo mejor si con este porfolio me dices, es que yo quiero ir a una empresa de animación, pues a lo mejor sí que te digo que tendrías que mostrar más queires o cosas por el estilo. Pero como lo que quieres hacer es impresión 3D y hacer colectibles y demás, la verdad es que el hecho de que tengas dioramas, pues hombre, va todo apuntado hacia el camino, hacia el que quieres ir. Entonces, yo en ese sentido, la verdad es que creo que tienes aquí un buen trabajo, o sea, vas con un porfolio que es bastante enfocado hacia dónde quieres ir. Yo tenía de pronto una duda. Es que, digamos, yo veo que algunos portafolios manejan como un solo color en renders. Digamos, ¿tocaría hacer eso o así que esté con varios colores está bien? Es como que no cuadra nunca uno solo. No, bueno, a ver, al final vas a ver un poco de todo. Creo que ahí sí que te puedo decir que muchas veces, a lo mejor los que están empezando miran porfolios de gente con más experiencia y nosotros somos los primeros que somos un mal ejemplo. Y es verdad, porque, a ver, digamos que cuando tienes que preparar una demo desde un inicio, tú tienes que venderte de una manera muy concreta. Cuando tú ya llevas X años de experiencia, y es un poco lo que decía antes, cuando ya al final son las compañías las que te tocan la puerta a ti y te van buscando a ti en concreto, como que esa parte del porfolio no es tan importante porque te contactan porque a lo mejor les ha precedido un comentario sobre ti o alguien les ha recomendado tu trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces, los que llevamos más tiempo, nos tomamos muchas licencias a la hora de hacer ciertas cosas en el porfolio. Entonces, claro, cuando la gente que está empezando ve los porfolios de gente con más experiencia, muchas veces no somos el mejor ejemplo. Por eso es eso de, ahí está el dicho de, haz lo que digo y no lo que hago. Pues es un poco eso, ¿no? Nosotros, de hecho, si veis mi porfolio, yo tengo muchas cosas de las que os he dicho en la charla de que no se deben hacer, pero es que yo ahora mismo el porfolio, pues lo tengo pues para hacer porfolio, para tenerlo todo organizadito y para mostrarlo llegado al momento y demás, pero no lo uso como para empacarlo y mandárselo a una compañía. Si tuviera que hacer eso, cogería ciertos modelos y haría un paquetito y se lo enviaría a la compañía en concreto, pero no se lo enviaría así tal cual. Entonces, tú lo que me preguntas es, por ejemplo, como yo tengo aquí, ¿no? Que tengo un personaje en gris, tengo aquí otro como en amarillo, tengo otros con colores. Sobre el tema del acabado no es tan importante, la verdad. Es más importante el cómo esté construido que el acabado al final que tú le des. Ah, listo. Digamos, ahorita estaba mirando la página que diste para buscar trabajos, si está interesante. Te iba a decir, digamos yo, ¿qué está haciendo hoy para impresión 3D? ¿Cómo se podrían buscar los clientes? Porque muchas empresas que salen son de animación y lo que tú dices, digamos mi portafolio no serviría para animación. Pues yo en ese sentido lo que te recomendaría es que te cogieras y mirases en internet páginas de colectibles y empezases a aforear un poquito en, por ejemplo, tienes esta página, ¿cómo se llamaba? Creo que era, a ver. A ver si la encuentro, creo que era, first false figures, o algo así. Sí. Esta es, por ejemplo. Es que hay unas cuantas, mira, está esta de aquí. Tienes esta, tienes Sideshow, hay muchísimas compañías que hacen figuritas y pues bueno, tú seguramente les puedes contactar a través de los perfiles de Instagram o de Facebook o incluso muchos tendrán seguramente aquí en la página web. Y contactarles tú directamente y decirle, pues mira, oye, estoy buscando ofrecer mis servicios como tal, les mandas un poco unos ejemplos. De hecho, si tienes estos modelos y tienes algún impreso, les puedes enseñar cómo está despiezado, cómo lo has llegado a imprimir, cómo queda ya una vez impreso. Si ya tienes un poquito todo ese tipo de de información y se la puedes mandar, pues obviamente mucho mejor. Es más fácil que les puedes vender tu trabajo. Perfecto. No sé, yo a veces algunos los subo ya con los despiezas, pero pues me falta la impresora para poderlos imprimir y mostrarlos. Nada, pues aprovecha que creo que se acerca ya el Black Friday. Pues nada, y por lo demás la verdad es que por lo demás, ya te digo, yo el perfil lo veo, el portfolio lo veo bien para lo que realmente quieres hacer. Así que en ese sentido la verdad es que estará haciendo un muy buen trabajo. Muchísimas gracias. La verdad sí tenía como los nervios de que pronto estuviera metiendo cosas que no eran o algún trabajo que... ¿Cuándo dijiste que no los pusiera en orden? Por lo que ahí están en orden cronológico. Sí, bueno, pero aquí es normal, aquí se suben automáticamente, ¿no? Pero sobre todo cuando me refiero a lo de no ponerlos en orden cronológico, es en la demo. Si montas un vídeo, que el primero que salga en el vídeo sea el más impactante. Porque si en el vídeo tú montas el más impactante, el tercero, si el primero no gusta, automáticamente cierran la demo y te quedas sin opción a que vean el tercero. Y a lo mejor ese tercero les habría encantado, pero ya no les estás dando opción a que lo vean. Ah, listo. Y digamos en la parte de la portada, por lo que he visto que cuando uno comparte el link, pues lo primero que es en la portada, si es bueno poner así varios trabajos, pues en el Art Station. Ah, bueno, o sea, al final es meramente decoración. Hay personas que la dejan en negro y solamente el nombre arriba, eso ya es gustos de cada uno. Si obviamente si muestras ya un poquito de imagen de lo que tienes, pues obviamente es como si les pones al principio del libro en la portada, ya una pequeña muestra, ¿no? De lo que haces. Obviamente si con eso ya les consigues enganchar, pues mejor que mejor. Pero vamos, ahora hay Art Station que no es tampoco mucho problema porque es que si no ven la portada de arriba, justo abajo está lo otro. Entonces solo tienen que hacer un poquito de scroll. No les cuesta mucho. mirar hacia abajo. En la demo es diferente, pero aquí, nada, es mucho más rápido. No, súper. No, muchísimas gracias. Nada. Entonces sí, ya, me dejas más contento con el portada. Mucho, mucho ánimo con los siguientes trabajitos y nada, sigue dándole duros y esto ya es cuestión de tiempo, que te salga la oportunidad que buscas. Sí, muchísimas gracias. Nada. Listo. Seguimos con Jonathan Bobadilla. Ok. Listo. ¿Jonathan está con nosotros? Hola, Jonathan. Hola, José. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien, bien, gracias. Pues, bueno, Jonathan, más o menos lo mismo que el compañero. Un poquito saber qué es lo que tienes intención de hacer en un futuro con tu portfolio o hacia dónde lo quieres enfocar. Porque con respecto a lo que me digas te puedo más o menos decir una cosilla u otra. Por lo que veo así, por encima, tienes un perfil un poco más generalista, por lo que veo, ¿no? Sí, de hecho, en el pasar del tiempo me he dado cuenta que se está transformando más en generalista. He querido como enfocarme en la parte de modelado, pero cada vez tiendo como a moverme hacia todo lo que es el render y esto me lleva a ampliar mucho más el tema de un diseño. Entonces, ya solo, no solo con un personaje, sino también con un escenario o con manejar como el tema de luz, sombra y como que se me amplía mucho más el mundo tan grande que es el 3D, ¿no? Hay clientes que ya me piden ilustraciones en 3D o escenarios de vistas de fotos realistas de apartamentos. Entonces, eso hace como que se extienda mucho más. Pero, pues, en sí, siempre he querido más el enfoque mío es a la parte de modelado. Sí, bueno, además es que, pero realmente, ¿qué es lo que más te gustaría o a dónde? Bueno, tú me has dicho que ya tienes clientes, o sea, que tú ya sí que estás trabajando de esto, ¿no? Sí, pues, digamos que hasta ahorita estoy comenzando, pero sí, hay clientes que ya he llegado a conseguir y me piden ilustraciones para subir a las páginas web o para impresión. Es muy poco hasta ahorita, digamos que estoy comenzando. Me hace falta muchísimo todavía. Eso me ha faltado muchas cosas aún, pero me he dado cuenta que, como te decía, ahorita se extiende mucho, se amplía mucho más la visual a lo que uno quiere llegar a alcanzar. Y, obviamente, por donde hay clientes, ¿no? Entonces, un cliente, pues, si no le interesa tanto o de pronto los que he llegado a conseguir no le interesan tanto la impresión, sino más es la parte fotorrealista o de ilustraciones, pues, lo que yo hago es como, pues, bueno, venga, a ver, me siento y miro qué es lo que ellos quieren y como que empiezo a suplir esa necesidad. Y, más o menos, ¿hacia dónde querrías ir con tu porfolio? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Qué tipo de compañías estarías buscando? ¿Qué tipo de clientes estarías buscando? Bien, la verdad, siempre me he tratado de enfocar en la parte de modelado para videojuegos o para en la parte de videos, de animación. Ese ha sido mi enfoque y, pues, en eso es que yo me más me he tratado como de enfocar. Pues, de pronto, lo que tú has dicho y ahí uno comete un error, ¿no? Yo, Air Station, lo utilizo como para subir todo lo que voy haciendo. Pero, en parte, tengo un porfolio que ya envío como más segmentado en lo que me estoy caracterizando. Claro, es que sobre todo te preguntaba porque, a ver, tienes cosas aquí que están, la verdad, que están bastante interesantes. Lo que sí que es verdad es que me estaba fijando mucho en esto de aquí de character 3D artist y, claro, me chocaba un poco, ¿no? El que veía lo de modelador de personajes 3D y, de golpe, veía aquí una lámpara con una habitación, ¿no? Entonces, claro, por eso te preguntaba lo de generalista, ¿no? Porque si esto se lo mandas a una empresa y dices, no, soy modelador de personajes y les envías una casa, te pueden decir, pues, o le pones ojos o... Sí, sí, es verdad. Es verdad y por eso, de pronto, muy bueno ese espacio porque uno puede como enfocar más su Art Station, ¿no? Digamos que esto lo utilizas para eso, para si alguien, digamos, necesita algo y lo que hago es de una Art Station y conseguir el link y enviárselo al cliente como para mostrar que sí sé hacer algo en cuanto a la parte de un escenario. Pero lo que tú dices es verdad, hace un tiempo pues me enfoqué como a la parte de character artist, pero sí, tengo que hacer ese reemplazo y esa modificación. No, a lo mejor lo que puedes hacer también, no sé si lo has visto, pero dentro de Art Station tienes la opción de poder hacer como grupitos, como carpetas, en la que puedes un poco desglosar y meter ahí, agrupar, dependiendo de, puedes poner, por ejemplo, dibujo y metes todos los dibujos agrupados en esa carpetita, personajes y todos agrupados. Yo lo tengo más o menos hecho, aquí lo puedes ver, tengo 2D, entonces yo pico a 2D y me aparecen pues las cositas que tengo de 2D. 3D, pues le picas y ya te aparece todo lo que tienes de 3D. The Small Town Martens, el proyecto de Robbio, pues aquí tengo todo lo relacionado con lo de Robbio. Escultura, pues un poquito de esto. Entonces es una manera de decir, bueno, sí, puedes tenerlo todo metido ahí, pero si lo agrupas de cierta manera, a lo mejor si tú te vendes como modelador de personajes o quieres meterte como generalista, si lo tienes como desglosado a lo mejor, ayuda a que, a que las personas que a lo mejor puedan estar recibiendo ese portfolio vayan más directo hacia, hacia a lo mejor donde aplicas. Si estás aplicando para hacer escenarios, pues seguramente se irán a la carpetita de escenarios y obviarán el resto. Entonces es una manera de, de tenerlo como todo más agrupadito. No sé si habías visto esta opción o... Sí, pero no, no la, no la había investigado, no la había como analizado. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por, por el, el, el aporte. Nada, eso es un, ya te digo, es una pequeña matización que a lo mejor te puede venir bien a nivel de organización del trabajo que tienes, pues la verdad es que tienes bastante, bastante trabajo. O sea, y por lo demás yo lo veo bien. Si realmente dices que además ya tienes, ya vas teniendo tus, tus clientes y demás, a ver, obviamente vas por buen camino porque realmente lo más difícil es empezar a tener, a tener trabajo. Luego ya el, el ir saltando de empresa en empresa o de proyecto en proyecto es cosa de, de tiempo, pero, pero lo más difícil es, es arrancar. Y si en ese sentido tú ya lo has, lo has podido hacer, ver, eso que, que, que ha sido, que ha sido avanzando. Por lo demás, ya te digo que de trabajos yo lo veo bien, eh, sí que es verdad que miraría un poco el tema de las miniaturas para que se vea sobre todo la, la parte así un poco más importante, a lo mejor más centrada o, o más, o más grande. Por ejemplo, este que tiene, parece, no sé si es como un HDRI, ¿no? ¿Lo has puesto por ahí de zona? Bueno, solamente es un background. Sí, pero sí tiene iluminación ambiente. Eh, pues este, por ejemplo, sí que, hacer un pequeño close-up para la miniatura de, de esto, eh, haría que fuera a lo mejor más interesante, ¿no? Eh, porque aquí lo ves todo como muy chiquitito, y a lo mejor se pierde esa, el valor de, de ese detalle que tiene aquí arriba. Si a lo mejor vas haciendo close-ups a, a zonas importantes, eh, esto yo también lo hacía antes, el, el mostrar toda la imagen en chiquitito, haciendo el thumbnail completamente de la imagen, y al final te das cuenta de que como que se lo estás mostrando todo de mala manera. Eh, si, lo que hay que hacer es como darles un cachito de, de tarta para que quieran más, ¿no? Es como, si le muestras algo chiquitito, pero que les llame la atención, van a querer clicar dentro para ver la imagen completa y en grande, y, y ver la buena resolución, ¿no? Entonces, es como ponerles el anzuelito. Eh, yo lo único que te diría es eso, realmente a nivel, a nivel de material, la verdad es que lo tienes bastante variado. Tienes un poquito, un poquito de todo, y, y por ejemplo este, a mí me, me parece que estaba muy chulo. Muchas gracias. Tiene, a lo mejor una posecita habría, habría estado más chula, pero, pero la verdad es que así según está, la verdad es que se ve bastante acabadito. Vale, José, muchas gracias. Nada, entonces, ya te digo, por lo demás, si, si ya además dices que tienes trabajo y todo, ya, ya vas en, ya vas en buenas. Es que, a ver, ¿qué te puedo decir si ya estás en, en ello? Sí, sí, aunque es, es, es complejo, ¿no? Es muy, muy complejo comenzar, digamos, yo lo que ahorita estoy haciendo es, lo que decías, conseguir clientes a través de freelance y, y empezar a mostrar tus trabajos, pero no es fácil, es muy duro, es muy duro, pero uno adquiere la experiencia, y esto, les pienso yo que le ayuda a futuro, si, si bien quiere continuar en la parte freelance, o ya vincularse, o tener suerte en, en, en vincularse con una compañía. Sí, no, a ver, has hecho lo más difícil que es entrar y empezar ya a generar contenido, así que ya es cuestión de, de tiempo, o sea, ya has empezado a rodar. Sí, José, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, hombre. Listo. Seguimos con Gerald. Gerald, ¿estás con nosotros? Hola. Hola, Gerald. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerald? Muy bien, encantado, José. Igualmente, hombre. Pues nada, la verdad es que estoy viendo así el porfolio y me parece que tiene muy buena pinta, además lo tiene súper enfocado, ¿tú estás trabajando ya de ello? Bueno, ahora mismo estoy dando clases a una escuela de aquí, Barcelona, y lo que son trabajos de modelador todavía no he tenido mucha suerte, la verdad. Bueno, pues yo creo que ya es cuestión de poco tiempo, porque, a ver, todavía no me he metido a ver ninguno, pero así lo que es la miniatura ya pinta, la verdad es que bastante bien. Este es muy, tiene una cara muy bonita, es muy de tipo Disney, vamos. Gracias. Gracias. Eso sí, le has metido a Scatter hasta fines insospechados. Sí. No, pero todavía lo tengo que controlar, el tema del shading. No, pero está muy bonito, ¿eh? Al final es un poco lo que decía antes, ¿no? Porque tú, imagino que lo que te quieres centrar es en la parte de modelado, ¿no? Sí. ¿O quieres hacer un poco de todo? No, no, a ver, a mí lo que más me gusta sobre todo es el modelado, pero para tener un mejor acabado para mis personajes, pues he intentado aprender un poco de todo. No, no, y haces muy bien. O sea, lo suyo es saber qué problemas y qué necesidades tiene el siguiente departamento para luego, cuando tengas que entrar en producción, saber cómo se lo tienes que dejar. O sea, eso te va a venir genial. Pues yo la verdad es que lo único que te puedo decir es que tienes un porfolio que la verdad es que está muy bien presentado y bastante completito. Tienes cosas que están muy chulas, la verdad. Este me parece súper, súper simpático. Por eso te he preguntado también un poquito de si ya estabas trabajando de ello, ¿no? A ver. Ah, tiene muchísimo. Tiene wireframes. Sí. Ah, sí, mira. El pelo es Dynamics. Sí. Es una retopología automática el pelo. Lo demás no. Que la he pillado. No, pero por lo demás está bien. O sea, es que esto es justo lo siguiente que te iba a preguntar, si tenías algún tipo de wireframe puesto. Sí, en algunos sí que tengo, no en todos, pero en los últimos, sobre todo, sí que los he dejado. El abuelo también tiene. Ah, pero está bien porque además cuidar la presentación de los modelos y... No, la verdad es que, o sea, poco te puedo decir porque la verdad es que veo que están los modelos bastante bien y tienes enfocado el perfil justo para lo que realmente te quieres dedicar. O sea, que es que ahí lo único que te puedo decir es que muy buen trabajo porque ya vas enfocado hacia ello. Si dices que todavía no estás trabajando de esto, vamos, yo asumo que será cuestión de tiempo que te salga la oportunidad y puedas entrar en alguna compañía. Pero vamos, es que no te puedo decir mucho más porque es que en tu caso, por ejemplo, lo veo muy claro, que realmente se ve que lo que quieres es hacer personajes y los tienes todos bastante bien presentaditos. Entonces, solo se te puede decir que buen trabajo, que sigas así. Vale, gracias, José. Una pregunta. Si tengo modelados, pero yo qué sé, que solo es la escultura, ¿me recomiendas subirlos también? Es que es un poco al final lo de siempre, porque imagino que tú que quieres, ¿vídeos juegos o cine? Cine. Más ambientado para animación, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que sí te recomendaría sobre todo es pegarte mucho con la parte de topologías. Topologías, vale. Sí, porque sobre todo el tema de, por eso tú cuando te he visto lo del pelote, lo he cazado y he dicho esto, en un estudio no te lo van a permitir, el que me presentes un Dynamics. Entonces, a ver, si realmente lo que quieres hacer es dedicarte a temas de animación, de cine de animación, pégate mucho con topologías. Hay por ahí, de hecho, creo que estaba compartiendo ahora, o había puesto de oferta, creo que era Sergi Caballero, uno de sus modelos. Sí, lo he visto. Y la verdad es que es el mejor ejemplo que puedes tener. Es un auténtico fiera y si tienes un ejemplo suyo... A ver, yo tengo por aquí, bueno, tengo... Tenía por aquí este modelo, por si acaso salía el tema de las topologías y demás, pues para que veáis un poco el tema de... Este le tengo subido de todos modos al portfolio, se le puede echar un vistacillo, pues para que más o menos muestra el tema de los poles, de cómo muestro o cómo construyo... Las... Lo diré... Los loops, ¿no? El cómo hago que todo sea concéntrico y demás, de que casen los loops de arriba con los de abajo. Aquí, por ejemplo, se ve, ¿no? Entonces, este tipo de cosillas, pues al final, si quieres dedicarte al tema de producción de animación, es tan importante como presentar bien un modelo. Entonces, en tu caso, tú ya tienes la mitad del camino hecho, porque lo principal es dejar bien un modelo y dejarlos bonitos. En ese sentido, tú aquí ya tienes trabajos que están bien y lo único a lo mejor es cuidar un poco más esas topologías y no dejarlas automáticas. Vale. Entonces, pero vamos, que yo por lo que estoy viendo aquí de las topologías, tampoco... Tampoco está mal. O sea, se ve poquito. A lo mejor lo que usted diría es que le des más import... Eso es, darle un poco más de importancia también al mostrar una topología un poco más de cerca, que sería como realmente la tienes construida, y trabajar con menos resolución, porque esto no sé si estará subdividido o lo has trabajado así. En este caso creo que está subdividido para el tema del render. Vale. Yo lo quise con más resolución mejor y dije... Pero sí, sí, ya te entiendo. Pues al contrario, ¿eh? Contra menos, mejor. Vale. Te lo digo porque, por ejemplo, a nivel de producción, cuando tienes que hacer un modelo, no es lo mismo. Imagínate que tienes como tres vértices haciendo un triángulo y le metes un smooth. Obviamente ese smooth va a ser una línea que va a quedar muy suave. Si tú vas metiendo más puntos entre medias, es más fácil que en algún momento tengas algún tipo de imperfección, porque hay más superficie que modificar. Entonces, nosotros más o menos, para que te hagas una idea, esta es la resolución que más o menos se suele trabajar en los estudios de animación. Y más o menos, por encima, hay algunos que por debajo. Y como mucho, muchas veces lo que se hace es, se subdivide una vez el modelo y hay veces que esto es lo que le llega al departamento de setup. Vale. Pero lo que solemos hacer es, de manera que el modelo es reconstruible y se te queda en un nivel inferior de resolución para que, obviamente, a la hora de trabajar, no te salgan bultos por todos lados, obviamente. Vale, vale. Pero por lo de Mario, te digo, tienes un porfolio que está bastante enfocado hacia donde quieres ir, así que, en ese sentido, poco a poco te puedo decir, la verdad. Si es que me lo has puesto, muy fácil. Vale, pues muchas gracias, José. Nada, muchas gracias a ti, mucha suerte. Merci. Listo, sigamos con Gaikoitz. ¿Está con nosotros? Gaikoitz. Gaikoitz. Ah, ok. Aquí lo puso diferente. Listo. A ver, yo reviso aquí. Participantes, no lo veo. No, no está. Pues es una pena porque sí que me gustaría preguntar a ver un poco lo que le he preguntado a los demás. Como veis, no estoy entrando en cómo presentar el modelo o si este le sumaría o le quitaría. Estoy más centrado un poco en ver hacia dónde queréis ir y a ver si os puedo guiar un poco en esa dirección con lo que tenéis. Entonces, me faltaría en este caso hablar con la persona que ha hecho estos trabajos y preguntarle un poco lo mismo que a los demás en la ciudad donde va. Porque la verdad es que lo que más me ha llamado la atención de este portfolio ha sido el cochecito este. Porque lo he visto que está muy bien, está muy limpio, está muy bien presentado. Entonces, claro, cuando veo los demás, este por ejemplo me parece que está un poquito oscuro. Este a lo mejor está demasiado frontal y se podría girar para verse mejor. Porque es un poco lo que decimos siempre. La miniatura tiene que ser como el cebo que te llame para ver lo que hay detrás. Entonces, de estos, la verdad es que el que más me ha llamado la atención ha sido el cochecito. Y si lo que quiere hacer es algo de este tipo, por ejemplo, para cine y demás, le diría que hiciera más modelos de este tipo. Si lo que busca es hacer algo como esto en producción, que hiciera más modelos de este tipo mostrando wireframe o dando vueltas o algo por el estilillo. Y la verdad es que le iría bastante bien. Porque este es el que más me ha llamado la atención y es que lo veo muy sencillito, pero muy limpito. Porque a mí me gusta mucho cuando las geometrías son sencillas, pero luego tienen algo que rompe con esa sencillez. Y creo que este trabajo lo tiene. Entonces, lo único que le diría es eso. Es que se centre, si realmente quiere hacer, sin saber realmente hacia dónde quiere tirar. Yo lo único que le diría es que presente más cositas como esta, que la verdad es que están bastante bien. Listo. Vale, no, pues una lástima, no está. Es una pena, la verdad. Me gustaría ver qué tenía que decir al respecto. Listo. Sigamos con Luz. Sí. Luz. Luz, pues no sé si estará por aquí. ¿Luz, ¿y estás? Entonces, no, no está. ¿No está tampoco? No. Es que más o menos me pasa un poco lo mismo. Por eso quería que esta sesión fuera más interactiva que la anterior, porque creo que es bueno no solamente dar pequeños tips sobre cómo mostrar tu trabajo y cómo venderte, sino saber si realmente estás enfocando tu perfil, o sea, tu porfolio hacia un perfil hacia el que quieres ir. Entonces, y para saber eso, obviamente, lo suyo es hablar con el artista, ¿no? Porque tampoco puedes, viendo unas imágenes, no puedes dar por hecho que quiera hacer algo en concreto, ¿no? Entonces, en este caso, no sé si lo que quiere hacer es más tipo Skull, o si quiere hacer más algo pensado para cine o videojuegos. Habría que verlo porque todavía no he visto el porfolio, pero sé que estos modelos son de un trabajo hecho para otra escuela. Sí, lo sé porque es que he tenido que revisar estos mismos tipos de trabajos en esa escuela que también estoy de mentor de vez en cuando. Entonces, por eso me suena. Y sobre todo de esta lo que me ha llamado la atención es este de aquí. Este es el que tiene así como más bonito y la verdad es que le ha quedado muy bien. Este la verdad es que está muy chulo. Y lo único que le diría es que presente más modelos de este tipo, porque la verdad es que teniendo unos cuantos así en el porfolio, la verdad es que se vende solo. Me ha faltado ver un poco de, creo que faltaría mostrar un poquitín de wireframe. Si lo que quiere es centrarse en la parte de modelado, el venderse como modelador mostrando un poco de wireframe siempre te da un plus. Pero por lo demás, la verdad es que está bien mostrar las prácticas de anatomía y demás. Pero si realmente lo que quieres es enseñarle ese trabajo a una empresa, las prácticas de anatomía creo que es mejor guardarlas en un cajón. Mejor presentarles trabajos más acabaditos, más presentaditos, como si le das una cajita, pues si le pones un lazo, pues mejor que mejor. Entonces me quedo un poco con la espinita también de preguntar cuál es su interés o su finalidad. Pero bueno, la verdad es que si sigue haciendo trabajitos de este tipo, la verdad es que también le va a ir bastante bien. Listo, bueno, sigamos. Y esta persona sí está con nosotros, es Dante Sforzini. ¿Sí? Dante. Buenas. Dante, buenas. Tiene el micrófono. Acá estoy, acá estoy. Listo. Estaba justo en otra cosa, ahí está. Muy buenas Dante, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, encantado, hombre. Mi gusto es mío. Nada, en tu perfil también, la verdad es que lo pones muy fácil. ¿Quieres hacer figuritas, verdad? ¿Colectibles? Sí, prácticamente sí. Se nota tanto, sí, se nota. Es que, a ver, cuando ves un perfil de este tipo, al final es el mensaje que uno recibe. Sería un problema si ahora me dijeras, es que no, yo quiero hacer videojuegos o quiero hacer... No, 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 no. ...tropología. Entonces, bueno, de hecho, tú tienes allí en tu tierra, tú tienes a un mega máster de la impresión y de la escultura. Tienes a Daniel Bell. Sí, ya sé. Una inspiración total. Martín Canales. Martín Canales. Y después en el campo de la animación creo que está Matías Zadikov, creo que era su nombre. Sí. Que trabaja, no sé dónde, no me acuerdo en qué empresa trabaja en Netflix, creo. Sí, de hecho no sé si había pasado por Skydance también, por Madrid. Sí, antes creo que había pasado por ahí. Si no me equivoco, en el perfil suyo aparecía. Sí, es que sí, porque justo yo dejé Skydance, bueno, Illion, el año pasado cuando me cogí la excedencia y bueno, de hecho, prácticamente el equipo se desmanteló porque justo coincidió que a unos les había salido trabajo en Sudáfrica, a otros se fue para su tierra. Yo con la paternidad también y con el freelance, que al final, por unas cosas o por otras, al final cada uno fue un por un lado y montaron equipo nuevo y creo que Matías fue uno de los que entró. De hecho, uno de los que estaba con nosotros trabajando en nuestro equipo, precisamente, es compatriota tuyo, que se llama Lautaro González. Ah, no, no me suena, tengo que fijarme. Es un compañero, además está también haciendo cositas con nosotros, con Robio, es súper majete el tío, muy bueno. Y pues bueno, con respecto a tu porfolio, a ver si lo que buscas también es hacer cositas de animación, la base de hacer personajes ya también la tienes, tienes cositas aquí muy chulas. Yo veo estos, sobre todo estos de aquí, la verdad es que están bastante bonitos, están muy bien, están muy, muy bien. Sí, vos hiciste un comentario de que, por ejemplo, cuando hay que poner, haces una versión 3D de un trabajo, tenés que poner de donde la sacaste. El orco, la chica orco, por ejemplo, tiene la ilustración del artista, ahí abajo. Ah, mira, sí, no, muy bien. Sí, sí, no, y lo único, a ver, si además pones aquí el nombre de la chica, no, muy bien. Sí, sobre todo esto es muy bueno para que se pueda ver realmente cuánto te has acercado, cuánto te has alejado del concept. Así que esto es un material muy, muy, muy chulo, la verdad. Ahí lo has hecho perfecto, vamos. Y lo único, por decirte, si en algún momento o algún día montas una demo, yo, por ejemplo, estos, fíjate, los pondría casi de los primeros. Sí, porque me llama más la atención incluso que este. Es un poco lo que decía también al principio, de que no siempre hay que poner las cosas de manera cronológica. O sea, a mí me pasa igual, yo incluso tengo, cuando monté la demo, puedes ver mi demo otra vez, verás que el primer modelo que sale es uno que hice hace siete años. Que es el del guerrero de aquí detrás, entonces, porque obviamente es en el que puse más ganas y es el que en su momento tuvo más notoriedad. Y obviamente, pues, sé que se vende mejor que a lo mejor algo que he hecho hace dos meses y que no le he echado tantas horas. Entonces, por eso digo que no siempre hay que poner las cosas de manera cronológica. Aquí, obviamente, cuando las subes en ArtStation te salen así, de manera cronológica. Pero si montas algún día una demo, yo, ya te digo, metería estos primero. Porque la verdad es que va a hacer que sigan viendo más. Claro, claro. Y por lo demás, pues bueno, si lo que buscas es hacer cositas para animación, te diría que preparases también cositas con wireframes, que se vieran buenas fotografías. Sí, eso de wireframes todavía tengo que aprenderlo bien porque yo empecé el año pasado recién, entonces, como que aprendí lo básico. Y después lo otro, más o menos, lo vi viviendo de internet un poco. Pues sí, llevas un añito solamente y has conseguido ya estas cositas. La verdad es que es un avance muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Ah, bueno, muchas gracias. Nada. Y nada, poquito te puedo decir también, la verdad, porque la verdad es que me lo habéis puesto muy fácil con los porfolios que me habéis mandado. Porque básicamente todos están claramente enfocados hacia donde queréis ir. En tu caso, te falla un poquito en el tema de lo que comentas, de que como quieres también hacer cine de animación, el poder mostrar wireframes y demás, pues que se vea que es un modelo que pueda ser rigueable o que pueda pasar en producción al siguiente departamento. Claro. Pero, pero por lo demás, como me has dicho que también querías hacer figuritas, que yo es lo primero que he pensado cuando lo he visto. Entonces, creo que ahí, si se ve claro hacia donde quieres ir, yo creo que es ya un buen mensaje. Bueno, perfecto. Entonces voy a ver, no sé, voy a ver cómo hago para mostrar de las dos maneras. Porque yo hago los personajes primero en T y después los pos. Hago así, no hago que los esculpo y les doy las pos y después les pongo la ropa. O sea, por lo general, los hago en T primero. No, y es el proceso más cómodo al final. Si hay gente que tiene muy claro que quiere hacer una escultura y automáticamente se hace el modelo directamente con Dynames y eso es perfectamente viable. Dependiendo de donde quieras ir, si quieres hacer una escultura, pues perfecto. Pero sí que es cierto que si lo que quieres es mostrar un modelo que pueda ser animable, yo te diría que no mostrases los modelos en T o frontales. Que eso es una cosa que aunque el modelo esté preparado para animación, lo ideal es siempre mostrarlos con una posecita o porque siempre tienen un poco más de gracia, un poco más de vida. Pero si muestras, aunque estén en una pose, pero si muestras el wireframe y se ve que los loops están colocados bien, ya eso es un plus, es un punto positivo. Ah, ok, ok. Bueno, perfecto. Así que nada, también muy buen trabajo y nada, ya es cuestión de tiempo también que acabes. Como voy aquí que pones lo de Looking for Work. Sí, eso lo copié de otro perfil porque también miro de otro perfil y digo, ah, alguien puso esto, lo voy a poner también. Y ya está. Y es la verdad. Bueno, pues mira, ya. Igual ya tuve una comisión, ya algo hice, una sola, pero algo hice. Espera, lo siento que es que me he desconcentrado un poco porque estoy escuchando que creo que se ha caído mi pequeño, está mi mujer con... Qué pobrecillo. Si es que está empezando a andar el pobre y ahora está a base de ir de mueble a mueble y... Ay, pobrecillo. Ay, a ver si no es cachona. Ahora a ver que me encuentro cuando salga. Eh... Perdón, que es que me desconcentra. Pues nada, que lo siento, Dante, que es que me he desorientado un segundo. Sí, nada, verdad. Por eso tengo que estar de freelance, no puedo estar fuera de casa, eso. Sí. Entonces, pues nada, que mucha suerte con la búsqueda de trabajo, pero vamos, que llevas el porfolio enfocado hacia donde quieres ir. Así que vas muy bien. Bueno, muchas gracias. Ah, hombre, ¿a ti? Listo. Seguimos con Felipe Barrios. ¿Felipe está con nosotros? ¿Ole, Felipe? No. No lo veo. ¿No? No. Bueno, de todos modos, lo ves más o menos, me pasa un poco lo mismo, que siempre que no hay alguien presente, te quedas con las cosas, ¿no? De poder preguntar. Pero vamos, me imagino que lo que, por el tipo de concept que hace por aquí, si hay cositas que yo eliminaría, que no aportan a lo mejor tanto. Pero este tipo de concept, sí que la verdad es que pueden ir como hacia un tipo concept designer o algo así, que en los estudios la verdad es que están muy bien vistos y están muy bien valorados. Y si va tirando por aquí es un poco su finalidad, la verdad es que no va mal enfocado, va bastante bien. Entonces, lo que pasa es que veo aquí un poco los mecas, aquí robotitos, se ve que son algunos así como un poco más antiguos. Pero, parece que se ha hecho el P, parece que se ha hecho el P que U pilla. Entonces, pues nada, lo único que diría es que, pues eso, este perfil parece que va enfocado hacia un concept designer o algo así. Entonces, pero un segundito, perdón, siento cortar. Dale, 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 tómate tu tiempo. Solo un segundo, perdón, perdón. No te preocupes. Entreteles un poquito, Kelly, te lo suplico. Listo. Bueno, entonces déjenme ahora por aquí el chat. ¿Quién es el... Ok, listo. Mientras llega José, como han visto, hay personitas que no están en la llamada. Entonces, si quieren, pueden aprovechar y dejar en el chat sus portafolios. Listo. Gracias, Elías. Listo. Sí, envíalo por ahí. Yo hice una convocatoria a inicios del mes pasado y, pues, envié un formulario y todo el rollo, pero, pues, por el momento vamos a hacerlo por el chat. Dejan su nombre y dejan un link. Listo. Con eso, pues, miramos en la disposición de tiempo de José. Sí. Sí, los alcanzamos a revisar. Hola, José. ¿Todo bien? Eh, bueno, parece que le saldrá un chichoncillo, pero, bueno. Ay, no. ¡No! Bueno. Ahora ya cuando salga de aquí a ver si le puedo mirar un poco mejor. Pero, bueno, ya como estamos ya casi acabando, ya faltaría el último. ¿Crees que podamos ver uno o dos del chat como en reemplazo de las personas que no están? Enfoquémonos en las que están. Vale, pues, sí, eh, a ver. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eh, dijimos que Eduardo no estaba. Entonces, vamos con Elías. Elías, de hecho, lo puso ahí en el chat. ¿Está por aquí, Elías? Sí. Muy buenas, Elías. Elías, si el micrófono no te funciona, métete en las configuraciones y ahí seleccionas el dispositivo o le pones igual que al sistema. Hola, hola, ahora ya estás. Muy buenas, Elías, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado. Encantado, mucho gusto. Pues, un poquito también saber un poco hacia dónde quieres llevar el perfil o hacia dónde quieres ir y... Yo por lo que estoy viendo aquí, la verdad es que está bastante chulo lo que estoy viendo, que tiene muy buena pinta. Quería probar, o sea, diferentes sabores como generalista para ver lo que más me gusta y sigo probando. A ver, yo creo que dentro de un estudio de animación, por ejemplo, o incluso de videojuegos, si llevas este tipo de material, yo creo que no tendrías tampoco problema en encajar. Pues sí, pero la verdad es que ese fue el trabajo que más me costó, casi tres meses. Aquí yo lo que te diría es un poco lo que le comentaba también a los compañeros, el mostrar las geometrías. Siempre viene bien el mostrar cómo está construido todo, porque así ves si realmente has hecho algún tipo de trampilla o si hay cosas sencillitas que te están complicando a nivel de topologías y demás. Si tú muestras cosas sencillitas y una topología limpia... Ah, mira qué bonito esto, qué chulo. La animación está poco. Bueno, eso es al final, eso es decorativo, nada más. Pero vamos, está bastante bien. Entonces yo aquí lo que sí te diría es eso, es muestra topologías y luego si puedes hacer, si lo que quieres es entrar a nivel de un estudio de producción, de cine y demás, pues igual que has hecho aquí una textura de maderas, pues hacerte una versión así como más de alta resolución, de coger y decir, venga, pues donde está el corte de la textura, pues meter ahí cortecitos y hacer que ciertas grietecitas de la madera pues vayan modeladas y demás. Porque va a ayudarte, porque al final, sobre todo te va a ayudar a conseguir trabajo, porque cuando vayas a un estudio, lo primero que te van a pedir es la topología, a ver cómo está. Entonces, si la tienes bien construida, pues obviamente mejor que mejor. Yo te diría que echarás un vistacillo al perfil este de José Manuel Linares, que os he dejado por ahí antes, porque yo creo que te puede ayudar mucho en un poco en ver hacia dónde ir. Porque la verdad es que tienes un perfil yo creo que relativamente similar, de haciendo escenarios, haciendo con los personajes y demás. Sí, 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 lo voy a ver, muchas gracias. Nada, pero vamos, lo llevas muy bien, o sea, tienes cositas bastante chulas y la verdad es que, a ver, tienes poquito material, porque la verdad tienes poquito material, pero el poquito material que tienes está bastante bien, entonces que es mejor esto a tener tres páginas de material y que al final no haya mucho dónde coger, ¿no? Bueno, sí, el sosito tiene topología. ¿Este de aquí? Sí, al final, pero esa. A ver, ah, mira, pues ahí yo me he adelantado y he hablado más rápido de él. Ah, pero mira, sí, sí tienes topología, ¿no? Y está bien, está limpita todo, así que, nada, pues muy bien. Pues nada, yo creo que currarte unos cuantos así y a lo mejor, por ejemplo, si haces las puertecitas, que se vean los entramados de las cuerdas, hacer eso, un poco lo que te digo, ¿no? De meterle un poco más de resolución y cuando me refiero a la resolución no me refiero a densidad de malla, me refiero a que si tienes una maderita con vetas, no todas las vetas, obviamente, pero a lo mejor metes una madera, la doblas un poquito, le rompes un cachito y que se vea como una pequeña gritecita y hacer lo mismo que has hecho con la textura, pero con el modelo. Y yo creo que ya con eso, muestrando un par de modelitos así, ya es suficiente para que te salga trabajo en alguna producción. Yo creo que no, no vas nada mal encaminado. Si tenía esa duda de que por ahí voy mal, si hago algo bien. No, no, ya te digo, llevas el perfil bastante bien encaminado. Otra cosa es que empezarás a mostrar cosas como súper aleatorias, ¿no? De, pues ahora un jarrón y aquí te modelan una zapatilla y de golpe aquí un dragón y ahora de golpe aquí una diana. Si fuera algo así, entonces te diría, ve quitando cositas y tal, pero la verdad es que lo que veo aquí, ¿no? Está bastante bien. O sea, lo tienes bastante, todo bastante bien ubicado. Es meterle un poquitín más de push en cierta dirección, pero para si quieres entrar a empresas de cine o de publicidad, pero por lo demás van buenas. Es coger lo que tienes, pero darle un pujoncito más quizá, pero va a ser muy buena dirección, vamos. Ah, bueno, muchas gracias. No, hombre, a ti. Vale, ¿está con nosotros José Manuel? A ver, es que... No. Tengo aquí Gabriel y... Vale, sí. José. Listo. Yo te puse dos links de dos portafolios de personas del chat. Sí. Entonces... José Monsalve y Gabriel Aguirre. ¿Estas son las del chat? Sí, creo que sí, sí, sí. Los que te acabo de enviar, ok. Sí. Ok, bueno. Pam, 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 pam. Déjame... Déjame copiar el link de invitación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Vamos, con este perfil creo que lo tengo bastante fácil porque hay perfiles que me estáis mandando que se ve hacia dónde van bastante encaminados, hacia... que se ve hacia dónde van encaminados y la verdad es que van bastante bien. Listo. Él tiene pinta de que va hacia cine. Ok, bueno, acabo de enviar el link de Zoom al chat. Entonces, las dos personitas que enviaron estos links, por favor, ingresen de inmediato para yo poderlos aceptar acá. Dice a The Flames, el mío se lo saltaron. ¿Cuál era? Ok, no, no lo veo. Camilo, ¿no? Está bien. El de Lía. De todos modos, a ver, si queda alguno pendiente, un poco lo que he dicho antes, fuera de empezar la charla. Si queda alguien pendiente, a mí me podéis localizar en las redes y yo, o sea, encantado de poder echaros una mano en lo que pueda. Si yo realmente lo que intento con esta conferencia, sobre todo, es poder echaros un cablecillo. Pero, por lo que estoy viendo, incluso hay muchos que ni siquiera lo necesitáis, que directamente vais también encaminados. Es que al final lo que yo pueda decir es dar mi opinión y poco más, pero tampoco eso significa nada, porque si ya vais bien encaminados. Pero vamos, que igualmente los que estéis con alguna duda o lo que sea, podéis contactarme a través de Facebook o Instagram o Artestation y yo encantado, os atenderé. Listo. Listo. Entonces, volvamos al portafolio. Estamos, perdón, está José Monsalve acá. Listo. No. Aló. Ok. Muy buenas. ¿Se escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal? Sí, sí, muy buenas. Un gusto. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. ¿Hacia dónde, es un poco lo que les preguntan a los demás, hacia dónde querías ir con el perfil que tienes ahora mismo montado? El mío, todavía estoy en duda como entre videojuegos y cine. Por lo que estoy viendo aquí, o sea, el perfil que tienes es muy cine. Sí, sí, por las dos cosas son las que más me gustan, por eso. Todavía no, como llevo más o menos un poquito más de un año en el 3D y todavía no he decidido por cuál irme. Pues eso, a ver, al final es que sigas haciendo este tipo de material que la verdad es que yo lo que veo está bastante bonito. Tiene cosas muy chulas. El dragoncito este está súper bonito. Gracias. Es sencillito y tiene bastante chicha. Y luego estas dos de aquí y el perrillo. No sé, tienes cositas que están muy, muy bonitas. Entonces, es un poco lo que os decía, que es que realmente yo hay ciertos perfiles que es que realmente lo único que puedo decir es, siga así, si es que realmente si ya, si el camino lo tienes hecho y yo lo que diga realmente no vale mucho más. O sea, es que lo único que te puedo decir es que el trabajo está muy bien y está enfocado hacia dónde quieres ir. Si quieres cosas de videojuegos, si quieres hacer videojuegos, pues entonces a lo mejor lo que tienes que hacer es meter algún modelito en Unreal, que no sé si te lo has metido en algún Unreal. Nunca me he metido. Claro, a lo mejor lo que tienes que hacer es mostrar algo en Unreal con, pues eso, con algo de movimiento y demás para que se vea todo bien y ya está. Y con eso yo creo que ya tienes para poder ir enseñándole a los estudios. Pero ahora mismo, según tienes este porfolio, ahora mismo lo llevas a un estudio de animación y no sé si te cogerían o no, porque obviamente hay muchísima competencia. Pero no creo que fueras de los descartados, porque hay algunos que lo ves claramente, que coges directamente la demo o el porfolio y según lo ven, automáticamente lo descartan o lo cierran. Y yo este, en tu caso, no creo que fuese ese uno de las opciones, vamos. Entonces, ya te digo, poco te puedo decir yo aquí, porque la verdad es que, como ves, yo no estoy entrando en si este es mejor o este es peor o esto o lo haría de esta manera o esta otra. Yo estoy intentando no dar mi opinión sobre vuestro trabajo y centrarme un poco más en hacia dónde queréis ir y si con lo que tenéis vais hacia dónde queréis ir. Y la verdad es que yo aquí no creo que tengas ningún problema para entrar en ningún estudio de animación, vamos. Si encima dices que solo llevas un añito, vamos, chapo. Un año y medio llevo un año. Bueno, pues, chapo. Poco más te puedo decir, sigue así, sigue haciendo ese tipo de trabajos y, vamos, yo creo que trabajo no te va a faltar. Ah, ya, gracias. No, hombre. Seguimos con Gabriel Aguirre y, por último, dejamos el último link que te envié y terminamos. ¿Listo? Sí, a ver si tengo que salir corriendo a ver si le ha pasado a Valenano. Me da cosita. Pobrecillo, de verdad. Me río, pero no me río. Me da penita. Pues, a ver, vamos con Gabriel. Gabriel, estás aquí, por favor. Activa tu micrófono. Ah, no, ni anda. Listo, ahí te escuchamos. Muy buenas. Ahora sí. ¿Qué tal? Todo bien. Sí, que, pues nada, un poco lo que a los demás, que, ¿qué es lo que buscas con el porfolio? ¿Dónde lo querías mandar o dónde te gustaría trabajar? Últimamente, al menos los últimos dos modelos eran más para impresión. Sí, es que me estaba llamando un poco la atención y tiene toda la pinta. O sea, que lo que buscas es hacer colectibles también, imagino. Bueno, al menos desde por ahora es lo que me está copando. Más adelante me gustaría meterme en ring y esas cosas, pero por ahora todo impresión. Pues, pues, a ver, yo por lo que veo aquí, a ver, estos tres, obviamente, sobre todo, a mí me estaban llamando a gritos el tema de la impresión en 3D. O sea, que, si yo la visión que tengo de un primer vistazo es que vas a 100 impresión en 3D y tu intención es ir a 100 impresión en 3D, o sea, es que obviamente vas hacia el camino correcto. Así que, no, la verdad es que están bastante bien, tienen cosas bastante chulas. Este, por ejemplo, me parece muy bonito. ¿Qué, es diseño propio? No, este es de un curso de Redbeard. Ah, sí, de MacTurope. Sí. No, muy bien. No, pues, está muy chulo. Espera un segundito. A ver, que me estén llamando. No, bueno, ya te digo que, perdón, que la verdad es que está bastante chulo, además que tiene su detallito y estas son las típicas piececitas que luego hay a empresas que dan bastante chulas. Sí, pero los últimos, que son los tres, esos sí, son diseño propio. Bueno, el primer modelo sería. Y ya está presentado con los cortes y todo. Ajá. Ah, y está aquí con los cortecitos también, dices. Sí. Ah, mira, ahí está el desglose con las llaves y... Ah, pues mira, oye, qué bien. No, pues, a ver, al final es un poco lo de lo que le estoy diciendo a los demás. Si realmente tienes tan claro que quieres hacer impresión 3D y ya lo estás precisamente presentando de esta manera, la verdad es que va bien. Otra cosa sería que dijeras, bueno, es que lo quiero, me quiero dedicar a la impresión 3D o hacer colectibles y no estuvieras mostrando este tipo de cositas. Entonces te diría, pues a lo mejor necesitas mostrar las llaves y cómo cortas los modelos y tal. Pero si ya lo estás haciendo también, o sea, al final es seguir generando contenido de este tipo y que vayas buscando y tocando en las puertas adecuadas. Pero vamos, que ahora mismo la verdad es que yo por lo que veo, si realmente lo que quieres hacer es impresión en 3D, a lo mejor lo que te diría es que estaría bien que muestrases algún ejemplo ya impreso. Sí. Para, bueno, diciéndome, ah, bueno, aquí está el líos entero también. Sí, a lo mejor si ya tienes estas piecitas hechas y tienes acceso a alguna impresora 3D y lo puedes imprimir y puedes mostrar cómo queda al final, pues es un plus. Pero la verdad es que por lo demás, yo lo que veo es que vas bien, o sea, si realmente quieres enfocar tu carrera hacia eso, seguir haciendo este tipo de contenido. Porque, bueno, al final lo del ojo tiene pinta de ser como una prueba, ¿no? Un test. Sí, era una prueba para ver cómo quedaba ahí. Se me dio que quedaba lindo y lo dejé. No sé si esté bien o no que esté, pero... Sí. No, pero sobre todo así que... Espera un segundo, voy a cerrar la puerta que tengo al Peke aquí gritando. Que la ha dado a la porquita. Entonces, perdón. Y pues eso, si haces este tipo de contenido, porque este, por ejemplo, también está muy chulo, pero lo que no sé es... A ver, todo se puede... No, ese es de un curso básico. Ah, sí, que no está preparado tanto para impresión, ¿no? No, 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 no. Ese es solo un curso de modelaje. No, pero vamos, viendo sobre todo los últimos que tienes, si tiras por este camino, o sea, vas bien. O sea, vas enfocado hacia donde realmente quieres ir. O sea, ahí en ese sentido no te puedo decir tampoco que realmente vayas mal. Muchas gracias. Ah, hombre, gracias a ti. Y el último portafolio y nos vamos. Sí, este, ¿verdad? Este. ¿Estás ahí? Hola, hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Me llamo Jorge. Jorge. Vale, sí. Sí, porque se me hacía raro llamarte a Flames. Sí, sí. Ah, sí. Casi siempre se me pasa poner mi nombre. No, pues... Nada, que encantado y a ver, es que... Yo aquí lo que estoy viendo es mucha calidad. O sea, yo lo veo... Yo lo veo muy bien. Muchas gracias. No sé cuál será tu finalidad ahora mismo. Veo aquí que pones las dos cosas, las 3D Artes Digital Sculptor. Sí, es que... Bueno, actualmente estoy trabajando en una empresa que es enfocada a videojuegos, pero como que mi pasión es más por la parte de animación y que es como el pasatiempo que hago y lo que he subido últimamente. Ajá. Bueno, pues sí, realmente... Sí, bueno, además estos son más cartoon. A ver, sí que es verdad que este lo estaba viendo y obviamente es más tipo videojuego o incluso más tipo cinemático. Pero estos ya sí son obviamente más... más animación. Está muy bonita, ¿eh? Muchas gracias. No, hombre. Si está bonito, está bonito. Además le has metido... ¿Tienes... ¿Le has puesto rig o has estado haciendo...? Sí, pues, pero un rig automático. Nada más para posarla. Nada, además, mira, tienes tu topología y... O sea, a lo mejor yo lo único que te diría es que cuidadas un poquito las topologías. Sí. Está muy bien que las enseñes, pero por ejemplo aquí esto está un poco denso. ¿Sabes? Que sea todo como más homogéneo. Que sea... Porque nosotros lo que tenemos... Tenemos como si fuera una pauta que es que más o menos todos los quads tengan una resolución similar. Porque si no a la hora de subdividir te encuentras que, por ejemplo, si tienes... Imagínate en la frente tienes poca geometría y quieres que esa zona esté más densificada. Si la subdivides, por ejemplo, a 3 para que tenga W2, para que tenga una resolución suficiente. Si la has metido ya por defecto a las manos mucha densidad, claro, cuando lo subdivides, lo subdivides todo. Y al final te encuentras con que tienes una geometría decente para la cabeza, pero las manos te quedan súper densas. Y en este caso es un poco lo que te pasaría con la boca, ¿no? Que si quisieras meter más resolución a la frente, a esta zona de aquí de la frente, con más topología o directamente subdividiendo, esta zona de aquí te quedaría muy densa. Entonces, si cuidando un poquitín este tipo de detalles de las topologías, yo por lo demás la verdad es que considero que tienes un buen perfil. O sea, es cuidar un poquitín el tema de las mallas, pero ves un poco lo que te decía de las uñas, que ves aquí estos polígonos y ves los polígonos de la uña y la resolución es bastante grande. Sí, exacto. En comparación. Pero por lo demás, ya te digo que lo llevas también muy bien enfocado y es un poco lo que estaba diciendo antes a los compañeros, que a lo mejor había que mostrar más las topologías y demás y tú en ese sentido, pues eso ya lo cubres también. O sea, que tienes esa parte de que está el modelo bonito, que muestras la topología, ahora es a lo mejor trabajarla un poquitín más, pero vamos, perfectamente puedes entrar a trabajar en un estudio porque luego ellos ya te van a explicar ahí cómo funcionar con sus topologías y tú te acabarás adaptando en poco tiempo, así que no creo que tenga ningún tipo de problema. Perfecto. Muchas gracias, José. Nada, muy buen trabajo. La verdad es que está todo muy bonito. Gracias. Nada, mucha suerte. Listo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí a todos. Muchísimas gracias. Permítanme, tengo que buscar una cosita antes de irnos. Listo, ya. Vale. A todos los que están viéndonos desde YouTube, desde Twitch y desde Facebook, muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde. José, a ti, gracias por tu tiempo, por todo tu conocimiento y por volver a estar con nosotros. Nada, muchas gracias a todos por los que habéis aguantado tanto tiempo escuchándome al final otra vez, que parece que no, pero esto se extiende. Como yo me pongo a hablar y no paro. Luego, en persona soy mucho más callado, soy mucho más reservado, pero aquí, como eres el que tiene que hablar, pues como que te vas motivando y te vas animando y hablas más de la cuenta. Pero, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que habéis querido asistir y participar a mostrar vuestros porfolios y los que habéis estado ahí escuchando. Y, pues nada, espero que no sea la última vez colaborando con vosotros y prometo que la próxima vez no será para hablar sobre demos. Vale, vale, no, tranquilo. Ha sido disfrutable, ha sido muy divertido. Yo creo que hemos aprendido todos un poquito. Nos gustaría tener más tiempo y poder revisar más portafolios y hablar un poquito más, pero bueno, así son las cosas del internet. Entonces, vamos a dejar hasta acá y que tengan una bonita tarde. Chau, chau. Una mucha gracias por todo.